Siempre contigo, del otro lado vas a estar todos reunidos, porque juntos somos más siempre contigo. Con nosotros, Juana. ¡Miren qué! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están en sus casas? ¡Feliz domingo para todos! Besos enormes. ¡Qué belleza, señor Bogani! ¡Miren cómo se ve eso en pantalla! En la vida real también es muy bonito, muy elegante. ¿Estoy para la fiesta de la rosa, diríamos? Sí. Y el que no sabe lo que es, averigüen. Bueno, muy bonito, muy femenino, muy delicado. Voy a extrañar esta ropa, Bogani. La voy a extrañar. Bueno, les quiero contar que tengo un vestido de strapless de línea lápiz en crepe de seda natural con efecto túnica. Es una capa más corta y una más larga por debajo. Por ahí no se ve en pantalla y se ve. Porque el negro achata todo. Bueno, y la Bijú Couture, por supuesto, del señor Bogani. ¡Muy lindo, eh! Tengo un collar de perlas que cada una termina en un corazón pavé de brillantes. Estoy pavoneada de corazones. Y me peinó, por supuesto, Juan Fojo para Infinito Estudio. Me hizo un medio recogido, roto, con ondas de sirena. Muy bonito, te digo. Chicos, tienen que llamar a Infinito Estudio para hacerse estos peinados que Cris y Juan les hacen, que son espectaculares. Para todos los pelos, para todas las cabezas. Sí, todos. Para todas las edades, para todos y todas. Y Cris, que me maquilló con el maquillaje Katarine Beauty, me hizo esta trucha roja divina, ¿eh? Eso sí, si ves o con esto... Marca. Y quedás, quedás identificado. Sí, quedás ahí. Marcada, marcado, lo que sea. Bueno, y síganos en nuestras redes sociales, la mesaza ARC. No dejen de seguirnos. Les quiero contar una cosa, lo voy a decir, ¿lo digo ahora? Sí, lo digo ahora. Para que aprovechen, para que no se vayan. Es, por un tiempito, uno de mis últimos domingos y voy a tener a la gran Mirta Legrán reemplazándome. Y van a disfrutarla de ella los domingos porque yo me tomo el buque y me voy. ¿A dónde? Ya les iré contando, ya les iré contando, pero me voy a una aventura muy espectacular que carece de estos vestidos, de estos maquillajes y de estos peinados. ¿Cómo? Más salvaje, digamos. Algo más salvaje, más natural. Me va a peinar el viento. O me va a despeinar. Bueno, voy a empezar con mis invitados. Tenemos una mesa de lujo que me encanta. Y gran mesa, gran invitados. Y mi primer invitado que llegó hace días, nada, 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 del aroma. El señor, el cocinero de todos las celebrities y acá, que apuesta a este país porque tiene muchos restaurantes acá, ¿eh? Muchos. El señor Donato de Santi. Bienvenido. Buongiorno. Buongiorno. Bellísima, bellísima. ¿Cómo estamos? Súper, súper. ¿Llegaste hace nada? Nada, estoy todavía con nada. ¿El jet lag? Sí, sí, sí. ¿Cómo estamos? Es lindo volver acá, ¿eh? Te da un poco de nostalgia, Argentina. Cuando estás allá, te da nostalgia. Cuando estás allá, sí, sí. La verdad que es lindo. Es un buen lugar para estar. Pero también te extrañas cuando... Y estoy entre los dos mundos, ¿viste? Sí, sí. Estoy repartido. Pero los manejas bien. Hacés un 50-50 importante. Exactamente. Un gran privilegio. Sí. Tuviste también, ¿sabes qué? No, no. Es un imán. No, no, es muy atractivo. Muy lindo. Y nos recibiste en tu casa también. Exactamente. Es verdad. Hablando de atractivo, tengo que decirte que sos una de las pocas personas que de verdad tiene un aspecto siempre tan agradable adentro de esta caja y afuera en la vida. Ay, bueno, gracias. No, en serio, porque a mí la tele me mata, porque cuando uno me ve en persona, ah, sos vos, ah, te hacías distinto. Bueno, a mí me dijeron el otro día, pensé que eras más alta, Leo, pasa que usó unos tacos de 15 centímetros. Realmente es un piropito que me permito decir. Bueno, y algo para agradecer de tu usuario. Agradecer, mira, yo agradezco la vida siempre, agradezco a Argentina, obviamente, porque me dio la posibilidad de poder hacer lo que yo amo, que es cocinar y cocinar no solamente para los restaurantes que mencionaste, sino para la gente. Y nada, estoy agradecido de la vida. Sí, feliz, feliz. La felicidad va y viene, ¿no? Sí, sí, sí. Pero contento, contento de hacer lo que me gusta. Bueno, vaya para la mesa que vamos a comer y a charlar, porque es que se hace un domingo, uno se sienta, se agarra una copa de vino, de agua, de lo que más le guste, y se charla. Y eso es lo que hacemos acá. Y ahora voy a presentar a una gran actriz. Siempre yo la veo, porque yo la sigo en las redes, a ella y a Nico, pero ahora viene como actriz, la gran actriz, una apuesta teatral muy interesante. La vamos a presentar a la señora Jiméa Cardi. Bienvenida. Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Juana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien. ¿Primera vez acá conmigo o no? ¿Cómo sí? Primera vez y tenía ganas de venir. Y yo tenía ganas que venga. ¿Qué es tu perfume? Bueno, muchas gracias. Después te paso el trato. Muy bien. ¿Cómo estás? Qué bella. Bueno, gracias. Con el chocolate, que es el que viene, ¿viste? Se viene el chocolate. Parece que se viene el chocolate, sí. Me lo diseñó especialmente Juana Cantillo, que es la diseñadora de Celú, de la lencería. Sí. Que la conozco desde chiquita, porque yo fui la cara de esa marca muchos años y lo hicimos junto con él. Mi estilista lo armó y divino. ¿Y esto que me encanta? Un Joker, G-Trick. Le mando un beso enorme. Muy lindo. Que lo quiero y que siempre hace unas cosas divinas. Bueno, ¿y cómo estás? Jime. Bien, ya estrenamos. Sí. Eso ya me tiene más tranquila, más relajada. La verdad que fue un estreno hermoso. Hermoso. Pero qué lindo apostar y que estás dirigida por tus muchachos. Sí. ¿No? Qué lindo. Pero fue una linda experiencia. O sea, puede salir todo como el orto, todo bárbaro y salió todo divino, por suerte. Claro, porque puede trascender a la pareja. Sí, claro. No, el día que laburar juntos no nos funcione más a la pareja. Vamos a dejar de trabajar juntos. Pero por ahora viene funcionando 16 años, así que venimos bien. Viene bien. Viene bien. Siga con esa receta que funciona. No viene, sí, sí, no funciona. Sí, 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 total. Paso a la mesa. Vamos a seguir hablando de todo porque muy linda la historia de la obra que está haciendo Jime. Vamos a hablar de eso. Bueno, yo ahora tengo un periodista que es desestructuradísimo. No, ya está. Ya pasó la del saquito y la camisita. Ya se fue. Muy roquerito está. Está muy roquerito este señor. Voy a presentar gran periodista. Gran periodista y que nos ha mantenido atados a la televisión con la noticia del día. Eso sucede una vez en un millón. Y este es el señor que está acá. Le voy a presentar al señor Sergio Lapegüe. ¿Cómo estás, Juanita? ¿Cómo estamos? Bien, venimos acá. Sí, muy rockero me vine. ¿Viste? ¿Te viniste rockero? Porque soy así. Mi mujer me dice, por favor, ponete camisa. Básalo. Basta. ¿Por qué le tengo que poner una cosa que no...? Pero vos sos así en la vida. En la vida soy así. No uso camisa. Solo para el laburo. Solo para el laburo, exactamente. Me encanta. Esta es mi ropa. Es mía, además. ¿Quién tenés? Y lo tengo al patrino. Exactamente. Qué bien. ¿Cómo andamos? ¿Tú bien? Yo muy bien. ¿Y vos? Esto que estás escuchando es Alen Sol, el tema de la peban. ¿Cómo está la la peban? Eso quería preguntar y te quería preguntar en la mesa. Bueno, ¿te acordás que tocábamos acá? Exactamente. Felices. ¿Están tocando? Sí, estamos tocando, menos porque no hay plata. No hay plata. No hay plata. Ok. Pero por amor se juntan y ensayan. Nos juntamos, ensayamos, porque somos amigos toda la vida y salimos. Vamos a ir al Chaco ahora, tenemos fiestas privadas, tocamos en Córdoba. Bueno, la fiesta privada funciona. Oh, thank God. Gracias a Dios que está en la fiesta privada. Sí, con eso nos mantenemos, ¿viste? Tenemos que mantener la tristura. Bien. Bueno. ¿Qué preparaste para comer? Yo no preparé nada, preparó Jimena. Sí, le siento que sí. Jimena preparó yo. Llego de casualidad, tengo que hacer esta transformación. Claro, claro, vos veniste, ¿viste? Que tarda, llego. Claro, vestiste como te gusta a vos en la vida, ¿viste? Ese es el de ese gran desafío. Sí, pero bueno, tengo que tener cierta cordura. Exactamente. Yo tengo cordura en este momento, más que cordura. Bueno, y agradecer a alguien, no, porque eso es todo tuyo. Sí, la verdad que hay una marca que me encanta, que es Bolivia, voy y la compro, pero me encanta. Muy buena, porque es tu onda. Es mi onda, me gusta, me gusta como todo, todo es de ellos. Me encanta. ¿Y esta cuercita? ¿Lo tocaste? No lo toqué, te dije este cuercito. ¿Vos sabés qué? No se tocan las piedras de uno. Exactamente. Me confundí, lo puse a cargar energéticamente, lo cargué en la luna llena. Y me dicen, no, no, tenés que cargar la luna llena. ¿Cómo no? Así que ayer fui y lo tuve que sahumar todo. Yo sabía que había que lavar las piedras en la luna llena. Exactamente. Con sal. Claro. Y si no, ponerlo a la luz. Bueno, la cuestión que me mandé una macana y ayer estuve sahumando todo esto para venir perfecto. Y no te lo toqué. Menos más que no tocaste, si no, viste, tengo que sacar menos. No, bueno. Gracias, muchas gracias por invitarme. Vaya para la mesa y vamos a hablar por donde te guste porque es como tu casa. Bueno, y ahora voy a presentar a otra gran artista, bailarina, actriz, que ahora está mucho en boca de todo el mundo porque sacó una nueva canción, no por otra cosa, chicos. ¿Qué les pasa, eh? Y voy a presentar a la bella, ya la vi, de un color de pelo hermoso, la señora Flor Viña. ¡Ay, qué señora! ¡La señora! Me gusta. La señora. Ya toca, hay que decir la verdad. Bueno, señorita, ¿cómo estás? Bien, muy contenta. Qué bello todo. ¿Te gusta? Hace tiempo lo tenés, ese color. Me saqué todo, sí. Te rapaste también. Te rapé. ¿Vos hace cuánto que no te cortás el pelo? Bueno, yo me lo corté hace poquito. Hermosa. Sí, no, me corté poquito, pero tenía muy largo. No, yo me volví loca, dije, nueva tapa, nueva tapa. Qué bueno, es cortar, es renovador o no. Sí, yo creo que uno tiene sus capítulos de vida, ¿viste? Y yo también en la canción digo, este capítulo de vida es mi turno porque me suelo como autoboycotear, entonces dije, bueno, voy a cambiar muchas cosas. Pero igual, desde que te empezaste como cantante, que te autofinanciás, que en este, o empezaste así, digo, que en este mercado es durísimo, terrible. Uy, sí. Y seguir apostando por eso. Sí, obvio. Y es como invertir en tu sueño y en tu modo de vida y, bueno, hoy tengo la suerte que vamos a cantar después acá con mi mejor amigo y es eso, ¿viste? Bancarnos y que tu círculo sea el que cumplís tu sueño. Bueno, y vamos a ver eso porque a mí me gusta porque están todas las emociones puestas en las letras, ¿no? Sí, sí. Es más, en la prueba de sonido lloré un poquito vos, ¿sabes? ¿En serio? Voy a comer algo rico y voy a volver triosa. Días difíciles hay que renacer. Bueno, vaya para la mesa. Voy para allá. Ya nos vemos. Días, días difíciles, Argentina. El otro día les voy a contar una anécdota recortida. Estaba en el supermercado, no sé qué, estaba comprando algo, algo no, comprando las compras de la casa, toda chivada, ya no podía más, que subía, que el changuito, que viste que a mí me estresa en la parte de la caja porque tenés que vaciar el changuito y al mismo tiempo tenés que correr y poner todo en las cajas, porque no hay que usar bolsas, en las cajas gpedis y no sé qué, bueno, voy corriendo, y viene uno y me dice, ay, ¿no te sacás una foto que mi mujer te ama? Y le digo, me agarrá mal, me dice, dale, además para decir que no sos mala onda, le digo, soy media mala onda, me dice, está bien, sos argentina y tenemos esa cuota de arisquecidad, ¿no? Decime que sí. Bueno, nada, ahora voy a presentar a otro actor, que triunfa afuera, acaba de, terminar de filmar o estrena peli, estrena peli ya, también, que estuvo filmando afuera, lo voy a presentar, y también es cantante, actor y cantante, el señor Franco Massini. Hola. ¿Cómo va? Bienvenido, venimos adelante, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, por suerte, contento de volver. Ah, re tranqui, yo estoy muy acelerada, ¿no? ¿Eh? ¿Vos sos así de sereno? Soy tranquilo, soy tranquilo. ¿Sos solitario? Soy solitario, la verdad. Ah, me sacaste la ficha. Sí, pero con esa calma. ¿Bien? Bien, 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 la verdad muy contento, feliz de volver, contento, mucho viaje, mucho viaje. Siento con mucha movida, ¿no? Mucho viaje, pero contento de estar en Argentina, la verdad que amo. Es lindo llegar acá, la familia. No, el momento, el momento llegada a tu casa, a tu gente, a tu familia es increíble. El mate que te mima, en todas esas cosas, ¿no? La cantidad de asado que te debes comer. Soy fanático, no. Está bien, cada uno es fanático de lo que es fanático. Sí, soy fanático. Escuchame. Bueno, vamos a hablar de todo, pero yo ya me extendía en esto y estoy haciendo lo todo largo. ¿Querés agradecer a alguien tu vestuario? A Mati Carbone. Que es muy bonito esto. Un detalle. Gran detalle. Los detalles hacen la diferencia. Menos es más. Siempre. Esto es de Matías, sí. Bueno, no siempre. Le mandamos un abrazo. De Mati Carbone. Carbone. Ahí va. Me encanta. ¿Tiene una tienda? Sí. Entonces me voy a Neandertal, a ver si no sé. No, muy bien. Pero me encantó. Bueno. Muy lindo, bueno. ¿Me voy a poner cómodo? Por favor. Ponete cómodo. Chill, sácate la zapa si querés. Haz como en tu casa. Bien. ¿Ya están todos? Ah, bueno. Voy a disfrutar mucho. Es uno de mis últimos almuerzos por un tiempito. ¡Uh! Bueno, vamos a unos consejitos. Y a la mesa. No se muevan de ahí, que tenemos una mesa hermosa. Gracias. Si querés vender tus joyas, alhajas, relojes y brillantes a precio internacional, Joyería Richardi es de mi absoluta confianza. Joyería Richardi te paga hasta 75 mil pesos el gramo de oro. Y si es una alhaja, te duplican el precio. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Para cuando no podés dormir, te recomiendo Melatol Plus. Melatol Plus contiene extractos de origen natural para que puedas descansar bien por las noches. Con Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Mirá. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Vinimos del consejito, ¿no? Perfecto, maravilloso. Bueno, bienvenidos a la mesa. Gracias. Pueden comer tranquilamente como quieran. Y voy a hacer pasar a Jimena para que pase. Ay, hola, buen dinero. Hola, Jimena. Qué lindo. Qué elegancia. Qué elegancia tenés. Espectacular. Qué elegancia lo de Francia. Claro. Hoy tenemos de entrada, porque es una mesa de guiesta, le vamos a contar a Donato, que han cambiado las cosas. Han cambiado las cosas. Por pedido mío. Ah, bueno, no, que estoy tratando, viste, de cuidar un poquito. ¿Qué? Estas curvas que tengo. No, bueno, por pedido mío, mesas vegetarianas. Mesas vegetarianas. Para que la gente comparte. Hay que probarse. Claro, para que yo tenga que pensar mucho más. Que tengan que trabajar muchísimo más. Va, va, va. Así que, bueno. Sos súper creativas. Sí, obvio, obvio. De entrada tenemos, son texturas de maíz. Tienen una canastita de mazafilo como con una ensaladita. Después tenemos una croqueta de humita. Y después tenemos una humita quemada en la cacerolita. Para que prueben un poquito de texturas que está bueno. La humita para hacerla. Sí. Hay que rayar el choclo. El choclo crudo. Claro, crudo. Sí. Exactamente, porque eso justamente hace que quede... Exacto. Queda espectacular. Queda espectacular. Anda a rayar vos un cajón de choclo. Sí. Anda a rayarlo. Anda a rayarlo vos. Ahora en el parquito. No digamos nada. No digamos nada. Dale. Qué linda. Ah, te vas a ver colorada. Sí, me voy a hacer tú. Es la boca roja. Mentira. Es la boca roja. Es la roja. Claro, la boca roja. Es la roja vermelia. La boca roja. ¿Qué? De primer plato tenemos un medallón de lentejas y con guarnición de vegetales. Y de postre tenemos unos huevitos de pascua rellenos. Porque hoy es domingo de pascua, por supuesto. Hoy es domingo de pascua. Esperando ese detalle. Un detalle, ¿no? Así que son unos huevitos de chocolate muy ricos con un cremoso dulce de leche y un centro de frutos rojos. Qué ricos. Excelente. Todo lo que quiere que no sea. No me dijeron que había asado. Claro. No había asado. No. No había asado. No se puede. Con Juana ha asado. Con Juana ha asado. Ha asado vegetariano, chicos. Asar es la forma de cocción. De cocina. Exacto. Claro. Obvio. Podemos asar vegetales. Claro. Asar. Viene del verbo asar. Vegetales podemos asar. Tenemos todas las recetas. ¿Qué más querés, Jimena? No, quería decir eso. Las podemos encontrar en recetas. Ah, sí. Gracias. Todo el mundo quiere saber las recetas vegetarianas. Vegetarianas. Y estamos igual. Siempre con José. Siempre con José. Siempre con José. Black and White. Michael Jackson. Sí. Jackson. Gracias. Bueno, gracias. Y en el almuerzo de hoy nos acompaña Callejón del Crimen con su línea Gran Reserva y su exquisito Malbec. Callejón del Crimen, la mejor expresión e identidad del Valle de Uco. Callejón del Crimen Gran Reserva es la auténtica expresión del Valle de Uco Mendoza, producido por vinos de la luz y distribuido por tres blasones. Callejón del Crimen. Si hay un vino, es Callejón. Bien. Pueden beber tranquilamente. Yo lo voy a hacer porque los domingos me encantan. Muy bien. Hay que aprovechar. Salud. Salud. Feliz Pascuas. Feliz Pascuas. Feliz Pascuas a todos. Salud. Salud. No, vos me decís el asado. Por eso es que cuando yo voy a Italia todo el mundo me pide hacer asado. ¿Ah, en serio? Yo no sé hacer asado. No, cocino así, pero viste, todo. Ah, viene de Argentina, espiran, espiran. Pero además cuando viajás los cortes son distintos. Son distintos. Sí. Por ahí vas a decir, no sé. Es verdad, sí. Pero decís un lomo y te traen otra cosa, no sé. Sí, sí, es complicado. Y ahora estuviste ahí en Roma o viajaste? Bueno, llego a Roma, después me voy hacia el sur. Bueno, como lo hablamos, estamos en la casa de siempre. Fueron al sur de Italia. Hermoso. Estuve en la Puglia. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Hicimos la Costa Maguitana, hicimos la Puglia y ya me lo habían recomendado. Es muy lindo. Es sorpresivo, ¿no? Es muy lindo. Hermoso. Es una linda parte. Mucha gente lo está volviendo a descubrir. Sí. Así que como hay un éxodo de Italia que se va por otro lado, creo que lo hablamos con vos, ¿no? Ahí atrás de cámara que hay muchos argentinos que están interesados a volver a Italia también. ¿Hijos de italianos? Sí, sí, sí. Ahí va a ser intercambio internacional, la gente que se mueve. Pero es muy loco porque es verdad eso, que antes era venirse a la Argentina. Venirse a la Argentina, a la América, acá vamos a hacer la Europa, ¿no? Claro. Pero es muy lindo Italia, la parte sur, que además se ve toda como trabaja en la tierra. Yo cuando fui, eso es lo que me encantaba. El jardín, lo que dure de extensión, se trabaja hasta el fin. Tiene verdura en el todo, sí. Pero bueno, los mismos abuelos que vinieron acá, vos ibas a la casa y tenían plantaciones de comidas. Seguieron con eso. Seguieron con la misma, en el fondo de la casa vos los veías que plantaban las lechugas. Pero la sed de progreso hace que todos vinieron para Buenos Aires para buscar algo distinto de eso. Pero ahora se está volviendo a tratar de entender qué es lo que dejaron atrás, ¿no? Claro. Porque todos buscamos... ¿Ellos dejaron eso? Digamos. Sí. La búsqueda de vivir mejor hizo que esto ya era considerado como una cosa de campesino. Pero esas son palabras de preguntas filosóficas, al final, ¿qué significa vivir mejor? Bueno, podemos empezar por eso. ¿Qué significa vivir mejor? Pregúntanos. Bueno, no sé. Arrancamos con filosofía un poco. Sí, hiciste la pregunta de la existencia, ¿no? ¿Qué vivir mejor? Una gran gracia ahora está muy de moda, ¿viste? Sacar las creencias limitantes, como que uno que tiene muchas creencias que te limitan. A eso no lo escuché. No, yo tampoco. ¿No? A ver. Desarrollá, ¿verdad? Amplíate. Por ejemplo, a mí me pasa que me suelo autoboycotear en momentos que yo trabajé mucho para tenerlos y por ahí hay alguna creencia limitante en mí que tal vez no me los merezco y por ahí estoy... Eso es boicot. Eso es boicot. Ah, boicot. Pero bueno, ver, que le cambian los sinónimos a la cosa. Sí, o viste que hay gente, por suerte no es mi caso, pero que siempre le pasa de repetir el mismo patrón con la pareja y hay una creencia ahí de que tal vez vos no te mereces la pareja soñada, ¿viste? Y volvés a repetir el mismo tipo. Y está buenísimo decirse todo el tiempo si esta creencia me está limitando, la puedo cambiar. Me la impusieron, me la impuso una sociedad, mi familia. Claro. O vos mismo. Todo se puede cambiar, todo. Sí, ¿por qué no? Estas limitaciones... El ser humano, como vimos, somos mucho, cada vez mucho más, nos autocondicionamos. Tenemos como este objetivo de querer vivir para siempre. Bueno, la juventud eterna, hay mucha gente que quiere estirar como el chicle que nunca se corta. En las posesiones también, en alcanzar. Estoy con el pensamiento ahora de lo que es vivir bien es vivir sencillo. Claro, liviano. Liviano, sin tanto peso, ¿viste? Es como que me gusta, no sé, disfrutar el parque o tomar mate bajo un árbol. Pero siempre fuiste así, la P. Sí, soy muy casero yo. Yo soy muy casero, vivo en el mismo barrio toda la vida, voy al mismo gimnasio. Recién le contaba a Franco. Hace 46, sacaba cuenta, lo tenía, 46 años al mismo gimnasio toda la vida. Igual, pará, qué constancia. No me fue bien. Qué constancia. Qué constancia y que viene el gimnasio que duró 46 años. Sí, antes había una pileta y había una cancha de fútbol y después, bueno, pusieron el gimnasio. Y son mis amigos de toda la vida los que van ahí. Por eso, ¿no? Los chavos viejos todos, digamos. Ya te sentás a cuarentena. Eso me cuento. Claro. Viven con su membresía. Claro. La parte del ejercicio. Pero esa es la sencillez. Claro. Yo puedo ir al gimnasio, puedo vivir en otro lugar, Puerto Madero si quiero. Y quiero vivir en el mismo lugar de toda la vida. Pero cómo decir que te puede haber cambiado la vida. Por ejemplo, con la profesión que tenés, no haber tenido esta sensación de tomar esta elección, de vivir sencillo. Estoy aprendiendo a vivir sencillo. Digamos, la verdad que me he comprado cosas, me ha ido bien, viajo. Pero no los necesito. Me di cuenta que ya no necesito esas cosas, ¿viste? Necesito un abrazo, necesito estar más con mis... Ahora que mis chicos ya crecieron y se fueron, necesito abrazarlos más porque me los perdí mucho. Yo, digamos, el trabajo nuestro periodista ha sido 24 horas prácticamente, a las cuatro y pico de la mañana que me iba, volvía a la una o dos de la mañana. Dormía muy poco y me perdí cumpleaños. Entonces, tal vez ese fue, digo, llegué a un punto de inflexión. Bueno, fue la educación que tuviste para decir quiero esto ahora. Sí, ¿sabés lo que necesitaba? El equilibrio, el equilibrio. Y cuando una vez vine acá, que fue después del COVID, empecé a hacer meditación. Y eso, la verdad que me... Trajo equilibrio. Uy, todo el mundo dice de mi trabajo. No, no, es impresionante. Sí, 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 te cambia la vida. Pero el COVID fue medio bisagra, ¿no? Sí, fue para mí fue... Me la pasaste pésimo. Muy mal y trabajaba mil horas y ahí dije, dejo un noticiero, que dejé el noticiero al mediodía del 13, que me encantaba y lo tuve que dejar. Porque ahora voy y visito a mi mamá, que antes no la podía visitar. Claro, claro. Me entendés todos los mediodías. El valor del tiempo también. Claro, claro. Con la experiencia, con el desarrollo de la vida, empieza a valorar otras cosas, por supuesto. Y tiene que ver, para mí, con la edad y la experiencia. Uno cuando es joven, estás como con la sed de conocer, de hacer. Bueno, Jimé, pero vos empezaste a trabajar re chiquita también. Sí, re. Por eso ahora ya estoy, me retiro a los años. Tengo 38, a los 40 planeo ya no hacer más nada. No, mentira, no, me encanta porque por suerte tengo el privilegio de trabajar de lo que me gusta, de nuestra vocación. Y eso me llena por completo. Pero es verdad que nunca fui muy ambiciosa ni de las metas, ni de querer, bueno, ahora quiero viajar o quiero la película de Almodóvar. Soy muy casera también y descubrí también con la edad y la experiencia que ahí está como la paz o la felicidad o el momentito de felicidad. O sea, en mi casa cuando llego me soco las zapatillas y piso el pasto, ya está. Lo que dijeron ambos, eso de la simpleza es muy importante. Nosotros que tenemos el privilegio de estar en los medios, en la televisión o en la radio o donde sea, esto de transmitir eso a toda la gente que quizás tiene un poco distorsionada esa realidad de la vida, que en la sencillez, en la simpleza, es donde uno encuentra su espacio. Re, igual quiero hacer una salvedad que es verdad que decirlo desde un lugar cómodo con los privilegios que tenemos todos, que es llegar a fin de mes, darse gustos, te da otra tranquilidad y otra paz donde uno puede encontrar en esos momentos. Porque el que está del otro lado, que no llega a fin de mes, cada día, pero lo que fuera te va a decir, dale. Sí, yo también piso el pasto y me chupo un huevo pisarlo, pero... Pero sí, yo también creo que es igual al que le cuesta mucho llegar por ahí a su casa, que es un lugar de resguardo, más allá de que, digo, cuesta llegar, hay gente que no llega. Digo que hay lugares donde está la verdadera riqueza, por decirlo así. Sí, tal vez, desde este lugar también, sí, tal vez, ¿no? Totalmente. De adentro para afuera. Claro, claro. O hay una frase muy linda que dice, millonario no es el que lo tiene todo, sino el que disfruta todo lo que tiene, y ahí es lo que dice Gime. Es re difícil. ¿Qué estás con un libro de frases vos? Me gusta porque estás teniendo los libros, si no, una frase. No, yo soy muy de la frasecita para que me recuerde como Flor, te está yendo, te está yendo. No hay que ser feliz con lo que quiero tener, sino con lo que tengo. Claro, sí, sí. Lo que pasa es que realmente tengo amigos que le pregunto, ¿cómo es cumplir esta meta o esta otra? Y realmente, viste, a veces cuando cumplís todas esas metas, o la idea es que cuando tenga mi casa voy a ser feliz. A mí me pasó que trabajé muchísimo, muchísimo, muchísimo para comprarme mi casa. Y la compraste capaz que no sos feliz con eso. No, aparte se me rompe todo el tiempo. Yo tengo, tipo, llego de laburar 24 horas, no tengo papel higiénico, nada, viste. Claro, no. Pero es cierto, como que si tenemos... Lo que pasa es que siempre vas a tener otro deseo que le siga a eso. Entonces, es como muy, la vida misma, querés algo y después vas a querer lo que sigue y después lo que sigue y después lo que sigue. Siempre hablando de cosas materiales. Sí. Claro. O sea, si lo planteás desde otro lado, creo que es más simple. Claro. Sí, eso es placer. Digamos, puede ser placer comprarte, tener, pero la felicidad pasa por otro lado, ¿no? Claro. Pasa por acá, por... Pero, digamos, uno lo va aprendiendo a medida que va caminando la vida. Esa experiencia. Esa experiencia. Tenés que ir contra la pared, tenés que entender que ese viaje no te dio la felicidad o ese lugar no te dio la felicidad que esperaba. Igual hay gente que por ahí es conseguir un... Es un arte, es el arte de la vida. Lo consigue, es feliz, total. Yo aprendí, bueno, hablando de frases, de cambiar veneno en medicina, en lo que nos da la vida, que siempre pensamos, en la mayoría, uh, todo me pasa a mí, yo soy la única persona. Ah, sí, sí, es negativo. Siempre, a estos los patios. Los problemas son todos míos. Yo soy la única persona que sufre, etc. Pero cuando podés cambiar esto, dejar, abrir esa energía al resto del mundo, cambia la cosa. Porque si no, uno se encierra en este mundillo, no recibe los mensajes que la existencia misma te da. Vos sabés que en la radio, yo hablo todo el tiempo de esto, que es lo que la gente, no sé si lo quiere escuchar, pero yo tengo ganas de hablarlo, ¿viste? Yo hablo de lo que tengo ganas de hablar, que es esto. Tratar de ser feliz con el tiempo que uno tiene, porque el tiempo es lo más valioso, ¿no? Y a veces, escucho los comentarios de la gente, que estaba en este momento y era lo que necesitaba escuchar. Todo está bueno. O sea, vos te das cuenta que me parece que estamos hablando de un tema que es el tema, el tema de la felicidad. Es que la felicidad, la gente está presionada, o sea, creo en general, estamos presionados a sentirnos felices. Exacto. Y ese es como el problema. Y la presión te la pones vos también, ¿viste? Y entonces todo el tiempo, bueno, ahora tengo que, y ahí no funciona. Sí, y la inmediatez, ¿no? La inmediatez, totalmente. Y son instantes también. Pero para llegar a momentos tan, no sé, plenos por ahí, tenés que laburar en tener una familia, laburar en encontrarte. Volver a aprender la postura de ser, entender lo que somos. Total. No es fácil, ¿eh? Es fácil decirlo acá en una mesa, estamos con un vinito, pero podemos ser realmente vehículos para nuestro ambiente alrededor, medio ambiente. Sí, sí. Nuestros hijos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Ser influyente en eso es hermoso. Hay un cuento de los tres diablitos, no sé si lo escucharon alguna vez, que es, se juntan unos diablitos y dicen, vamos a hacer una maldad al hombre, al ser humano, ¿no? Vamos a hacer una maldad al ser humano. ¿Y qué hacemos? Vamos a sacarle el poder. Ah, qué bueno. Sacamos el poder al ser humano. Y uno dice, olvídate, estos tipos son tremendos, van a conseguir el poder en algún lado. Otro dice, vamos a sacarle el dinero. Oh, bueno, y van a inventar un dinero, algo van a hacer, van a imprimir. Eso, patacón. Exactamente. Y lo que podemos hacer es le sacamos la felicidad. Dice uno chiquitito ahí. ¿Y cómo? ¿Y dónde la ponemos? Y se la ponemos en el fondo del mar, en el océano. Y uno dice, no, alguien va a inventar un submarino y van a encontrar la felicidad de ahí. Y si se la ponemos allá en la montaña más alta, van a inventar algo y van a ir a buscar la felicidad. Y un diablito chiquito dice, ¿y si le escondemos la felicidad adentro de ellos? Se la pasan todo el tiempo buscando el ser humano, la felicidad afuera. Total, genial. Muy buena. Y hablando de la felicidad y todo esto, digo, ¿qué pasa? No quiero hablar tanto en detalle de nada, pero hablar de sufrir por amor. Y vos, más que eso, que nadie está ajeno a sufrir por amor, de expresarlo en tus letras y en tus canciones. ¿Cuánto vos te guardás para vos y cuánto pones todo en estas canciones que después quitazos? Bueno, gracias por darme la oportunidad para hablar de eso. Porque yo creo que es un poco como decía Lape, ¿no? Como en un momento decís, bueno, yo soy autor y soy responsable de este medio. Entonces, ¿qué quiero decir de verdad? Porque en mí hay un montón de sentimientos. Realmente yo solamente puedo hablar bien de mi expareja porque me enseñó de todo. Y a veces eso duele más, ¿viste? Y, bueno, recién hablábamos de la felicidad. Y yo creo que a veces la felicidad también se puede encontrar en la tristeza como superación, ¿viste? Porque me tiembla la voz, pero yo no estoy llorando, señora. Me tiembla la voz sola. Ella quiere temblar así. Y, nada, yo quería ser real con lo que me pasaba. Pero no, creo que yo tengo una, mi mamá vivió de todo, ¿viste? Mi mamá fue huérfana. Le pasaron muchas cosas, tuvo muchas enfermedades. Entonces, ella siempre me dice, vos no tenés que ser víctima. Tenés que ser responsable de todo lo que te pasa. Entonces, por ahí, en el mejor o peor momento, decir, bueno, como dice la canción, ¿cómo puedo transformar esta derrota en gloria? ¿Cómo puedo hacer de este capítulo el de mi vida? Y hablando del tiempo que hablábamos, es cierto que el tiempo acomoda todo, pero a veces es uno, no es el tiempo el que cura, es uno el que dice, yo en vez de elegir, no sé, este cuento de reproche o de quién es el víctima y quién es el victimario, ¿viste? Que a uno le pasa, no lo digo por mi relación, te pasa con la vida o con tu jefe. Como uno se posiciona. Claro, realmente es una, perdés un montón de tiempo enganchándote y enredándote. Entonces, como que en la canción habla un poco de eso, como el tiempo no es el que cura, soy yo la que elige curarme, crecer y aprender de esto y salir. Y escribir. Yo te hablo un rap. Yo fui bien, la voz se me tiembla sola, la guacha. Muy rápido, no sé qué hacer. No, lape, contate otro cuento. Fue más rápido de lo que esperaba. No había un cuento. Pero no, no, no. Jime me agarró en el baño, Jime me dijo, papá, papá. Por favor. No, no, yo creo que también... Yo también lloro con nada, pero la gente llora, ¿está bien? Tranquila, yo tampoco. Pero es también no demonizar como el llanto, porque en realidad no es un llanto de, qué malo lo que me está pasando, sino como, guau, viste, como... No, qué fragilidad la que tenés, qué ser un adoro. No, ser un ser humano tranquilo y sensible. Sí, sí. Hay que confluir. Y estar vulnerable también siempre ayuda. Y escribir está bueno. No, eso iba a decir, a la hora de escribir es una catástrofe. A ver si sea un autor de sus canciones, como en el caso de Flor, que escribe sus canciones. Lo que uno escribe y no lo ve nadie. Y lo que le pasa, como artista, a uno le sirven las experiencias, sea para escribir una canción, o sea para actuar, sea para cantar, para cocinar, para hablar. Digo, es una terapia también. Lo que nos pasa en la vida para llevarlo al arte. Y vos pensás que, Flor, vos no sos solamente la flor... No, bueno, sos solamente la flor, desde mi punto de vista, no sos la flor que conocemos, sos todo lo que fueron antes de vos. O sea, sos la manifestación de todo eso. Claro, sos tu madre, tu padre. Sí, tu padre, tu padre, así hacia el infinito. O sea, nosotros vivientes, o los que vivimos, somos esa expresión. Por cuanto uno tiene otra creencia, pero el universo entero, todas estas manifestaciones están acá, se manifiestan todo el tiempo. Yo creo mucho en lo que decís y que uno en cada momento está siendo responsable y autor de lo que te pasa, ¿no? Como que creo mucho en el poder de las palabras. Y a veces me olvido, me pasa mucho, pero trato de volver porque creo que ya tenemos muchas herramientas de autoconocimiento a la mano para leer, o psicólogos, o astrología, metafísica, neurociencia, un montón de cosas que si vos te pones, es como una varita mágica realmente para tu vida, si tenés esa responsabilidad. Entonces yo quería expresar esto en las canciones y realmente me pasaba que por ahí mi equipo me decía, vos sabés que una cumbia va a funcionar más, ¿no? Claro, obvio. Amo la cumbia y vamos a sacar una cumbia después. Pero estoy destrozada. No puedo creer sobre la felicidad. Claro, estoy creer sobre la mierda. Y bueno, y también esa decisión de decir, por ahí es menos masivo, hasta incluso porque no es un sonido tan que se escucha hoy, pero tengo que pasarle. Tengo que expresarse y lo que vos necesitás. Habló acá del corazón. Claro. Y tiene una identidad con lo que te pasa. Obvio, es tu vida, ¿no? Y no tenés que sentir mal por eso. Son experiencias que uno va teniendo y sos muy joven y es como que te ha pasado, me da la sensación que la conozco hace muchos años y es tan joven, ¿viste? Y digo, te pasó muy rápido todo a vos también. Un crecimiento profesional, fama, éxito, amores, desamores. O sea, es mucho para procesarlo. Yo lo entiendo perfecto eso. Es difícil, creo que a todos les habrá pasado la exposición, ¿viste? El crecer. Por ahí yo dije, bueno, el domingo me voy a sentir joya y justo el domingo te pasa algo. Y yo que iría acá y tirar chistes en vez de por ahí frases de autoayuda. Pero bueno, te pasó. No, obvio. Y es parte de la vida y parte también a lo que nos dedicamos, que es esto, es estar expuestos con nuestra vida. Algunos más, otros menos. Pero saber que es parte de nuestro laburo. De la vida que manejamos. Y está bien también, digo, qué sé yo, hay que aceptarlo. Sí, hay que aceptarlo. Y que pase, listo. Recompra. Sí, sí, sí. Y ahora ya la lanzaste. Ahora lanzamos y lo que me gusta mucho es que... Me encantó el video. Ah, ¿te gustó el video? Creo que es de los videos más lindos que tenés. Porque, no sé si lo vieron, pero son como imágenes tomadas muy... Ah, bueno, lo estamos viendo. Primero lo que hacés bailando, que me parece que sos... Bueno, sos un gran bailar, hay una plasticidad física increíble. Pero el video, digo, sos vos... Es humano. ...tiendo en tu día, ¿viste? Como más allá de que los otros tengan la producción que tengan y esto, hay algo muy real en este. Fuegos felices. Que me gusta. Me gusta, me encantó. Gracias, Jime. Bueno, Jime me conoces hace un tiempo y nada, es lo que habla un poco el video. Realmente nos fuimos al sur casi un mes con varios amigos artistas y documentamos un poquito de todo eso y quisimos mostrar. El personaje, ¿no? Como que yo creo que está bueno tener a veces un alter ego. No solo para los que trabajamos acá, también está bueno que... Yo tengo una amiga que va a la oficina y se clava unos tacos así para sentirse una businesswoman. Y después llora con nosotros y se siente la peor del mundo. Y creo que está bueno, ¿no? Ese lado vulnerable que a mí me salió sin que yo le haya dado el permiso recién. Y el lado alter ego de decir, bueno, puedo solita. Y por ahí no estoy pudiendo, pero el decirlo... También es una validad. Uno también es eso. También sos ese camión cortando en la calle Corrientes en bolas. Y también sos la piba frágil que le hacen la primera pregunta y llora. Y llora. No, y yo creo que también hay veces que está bueno hacer el duelo, descargar todo. Pero también está bueno hasta incluso cuando estás medio mal decirte a vos misma cómo querés estar y hablarlo en presente, ¿no? Por ahí siento que no puedo sola, pero puedo sola. Me lo digo, me lo digo, me lo digo al espejo. Yo creo que le digo a un amigo que lo recuerde. Y no estás pura tampoco. Sí, pero si tenés que decir, no puedo sola, también tenés que decir, no puedo sola. Y está bien pedir eso. No hay que poder sola. A veces se puede sola. Es verdad. Claro, a veces. A veces se puede sola. Sí, y eso de que yo te escucho decir es como, no, y yo puedo, y yo voy. Y si no puedo, ¿cuál? No, yo puedo entender que desde la conciencia... Entiendo que también tengas el lanzamiento, porque lo que pasa vos es que fusionaste tu vida, tus sentimientos con tu vida profesional. Porque estás exponiendo una canción y en paralelo se dio a conocer que, bueno, que no se dice con la pareja. Es que me pasaba mucho que por ahí las primeras oportunidades fueron de reality, entonces eso dio mucho espacio al programa de espectáculo también. Entonces me pasaba que a veces yo no quería hablar de lo que me estaba pasando y, sin embargo, prendía la tele y aparecía por todos lados. Entonces, en un momento cuando... Pero cuando le diste de comer al chancho. Entonces, en un momento cuando armé mi productora dije, bueno, en vez de prender la tele y ver que están hablando de otra forma, de cosas que yo digo, que yo vivo, o hasta incluso muchas veces cosas que no son verdad, voy a contarlo desde mi arte. ¿Viste, Elvis? Es un montón, no me estoy comparando con Elvis. ¡Ay, justo! Dos fanáticos de Elvis. ¿Viste que decía cuando... Mi hijo se llama Elvis, así que... ¿En serio? Hablando de fanáticos. Vos viste, vos viste. Perdón, perdón, hablando de franatismo, yo no sabía que estaba acá, pero me permito, tengo una cosa entre nosotros. ¿Qué? Esto es para... ¡Eh, permés, permés, Tana! La bolita, la bolita está en la mesa. Hay cosas raras acá, ¿eh? ¿Qué? Hay cosas raras, ¿qué es esto, Tana? ¿Qué? ¡Uy, no! A ver, eso es que está jodiendo. ¿Me está jodiendo? No, Tana, pero me lo traes a mí, en serio. Original USA. ¡No! Esto no es cualquier regalo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y aparte es un vinilo. Es vinilo. Una reliquia. No muchos conocen los vinilos. Porque Donna... Esta es la primera prensa, en 1957. Yo colecciono. Claro. Me despegué de una pieza para... ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Tana! ¡Muchas gracias! Porque vos coleccionaste. ¡Qué hermoso! Hiciste compras... Esto es un extended play. Creo que la película, la mejor película que hizo Elvis, King Creole, en 57. Que está filmada, no en Hollywood, pero en sito, en New Orleans. ¡Ah, pasame! Espectacular, sí. ¿Vieron la película ahora? Sí. Increíble. No te gustó. No gustó tanto, no gustó. No, y a mí me he llamado como un periodista de acá de la Argentina para participar, por ser fanático, de la conferencia de prensa, estuve en la conferencia de prensa de ellos allá. Ah, mirá. Del director y del actor. Pero la verdad que conozco tanto la historia que... ¿Y qué le dijiste? ¿Dijiste la verdad? No, no. ¿No? ¿Dijiste que tú? No, tú has escuchado. Yo escuché nada más. No, ah, very beautiful in film. I can't believe me. No, la verdad no... ¿Por qué no dijiste la verdad? ¿A vos te gustó? A mí lo que me gustó es que Luz hizo, el director, hizo una copia fiel de, digamos, de situaciones reales. O sea, los vestidos... Regenero. Sí, sí, la fotografía, digamos. Fue en propósito. Yo creo que la belleza de la película está ahí. El actor es muy bueno. El actor es muy bueno. Muy bien. Y lo imita perfecto. Sí, está bárbara, está bárbara. Y después Tom Hanks también, que es impresionante que decía Tom Hanks, ese hombre que estaba ahí, ¿viste? Muy bueno. Eso de Tom Parker. Pero me interesa. ¿Tú mencionaste a Elvis? Sí, ¿por qué mencionaste a Elvis? Bueno, eso en esa peli, él dice que un gran amigo de él le dice, cuando algo es muy peligroso de decir, cantalo. ¡Apa! Y entonces hay a veces que a mí me pasa eso un poco por ahí, no sé si es peligroso decir, pero quiero contar mi verdad, porque si no la cuentan otro programa de espectáculos a su forma. Igual vos tenés que dejar de pensar en el programa de espectáculos. Bueno, pero es difícil, es difícil, también es como que uno prefiere, ¿viste? Por ahí, no sé, me pasaba que, no sé, que digan algo de malo de Lucho. Y no, yo quiero decir, como la pasé muy bien en esa relación. Uy, ya tiene la voz bastante formada para poder hablar de él y defenderse de él. Pero bueno, prefiero como de alguna forma... Es verdad. Tiene la voz formada, ya tiene voz de hombre. Ya tiene voz de hombre. Ya tiene voz de hombre. Es otra cosa. Claro. Pero bueno, es cierto que a veces los programas de espectáculos son muy hermosos para muchas cosas y creo que dan mucho trabajo en sí también, porque son muchos los puestos que tienen de panelistas y todo. Sí, pero cuando hablan de tu vida y a veces... A veces te hacen mal. A veces hacen un negocio de tu vida, entonces es como que... Welcome. Claro, y en ese negocio entra una voracidad muy grande, ¿viste? De mucho juicio, de muchas mentiras y de muchas cosas. Entonces yo dije, bueno, de a poquito con mi productora me voy a animar esto, a mostrarles videos de verdad, letras de verdad. Vos no tenés que poder pensar en lo que van a decir de vos. Exacto, exacto. Porque si no, no podés dar un paso libre, porque vas a estar dando un paso condicionada. Exacto. Sí, sí, eso es verdad. Después abro mi consultorio. Tu consultorio. Me encanta. No pienses lo que... No tenés que hablar para que ellos estén contentos y felices. Vos tenés que decir tu verdad y la verdad está en tu canción. Claro, pero es que si no me pasaba que decía, bueno, mejor no hablo, así se apaga rápido. Claro, bueno. Después también decía, uy, la pucha, esto que me pasa, tengo una gana de decir, chicos, no es así, tipo levanto. Porque también es como que te vuelven loca con el que calla otorga, ¿no? No hables porque sea grande. Entonces, sí, bueno, ¿cómo puedo contar? No, vos escuchás demasiadas voces, Flor. Va a ser vehículo para muchas personas. Claro, sí. A muchas no les va a gustar, pero a muchas más también sí les va a gustar. Igual yo les agradezco. Al final creo que te van volviendo fuerte también, ¿viste? Los golpes te hacen bien. Sí, te hacen fuerte. Te hacen callos. Te hacen callos. Sí, exactamente. Bueno, Jimé, y hablemos de tu obra de teatro. Estoy tan feliz. Es duro porque, ¿viste que...? Es duro, ¿por qué dice que es duro? No, porque uno viene como a los programas a hablar de su obra y medio que parece que siempre todo te encanta lo que haces. Pero la temática está buenísima. Pero esta vez creo que... Bueno, primero la temática, sí, es una obra de teatro que encontró Nico. Él lee muchas obras por año, 30, 40 obras o para producirla. No sé si lo conocen a la pareja de él. Busca siempre algo para producir o para dirigir o para actuar. En este caso está buscando algo para producir y dirigir. Pero, paréntesis, ¿esto a Nico desde siempre no? ¿Esto lo agarró hace un par de años que empezó con el teatro? Bueno, hace 10 años que empezó con el teatro. ¿Hace 10 años? Sí, el otro lado de la cama ya son 10 años. ¿10 años? Sí, pasa el tiempo. Pasa el tiempo, sí. Para vos, querida. Para vos no pasa, la verdad que para vos no pasa. Cada vez cada día más linda, Juana. No, la verdad es que él viene coproduciendo y codirigiendo todos sus proyectos. Lo que pasa que este es como... No te iba a decir menos años, pero 10 años es un montón. Sí, sí, joda, joda, sí, pasa. Bueno, cuestión, él estaba leyendo y yo estaba arriba mirando una serie y sube y me dice, che, sube con los ojos así. Explotado yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, me dice, acabo de leer la obra, acabo de encontrar una obra espectacular, me cuenta de qué se trata, me dice la sinopsis y le digo, quiero actuarla, por favor. Pero mirá que la que voy a dirigir yo. Bueno, sí, mejor, dale. Si yo cuando me dirige siempre, hace 10 años que hacemos teatro juntos, ya te conozco tus formas y me encanta, porque la verdad que tiene una manera de dirigir. Pero tiene una manera diferente porque él no está arriba del escenario. Claro, es la primera vez que un proyecto lo agarra el 100% como director desde el día uno a dos meses de ensayos muy arduos, pero muy lindos también, fue un proceso de ensayos muy interesante. Él es un gran comediante, un gran actor. Creativo. Creativo, tiene un bocho, un cerebro que le funciona de una forma que yo no lo entiendo después de tantos años, porque está como... ¿Viste esos genios que decís? ¿Por qué no lo entiendes? ¿Cómo llegas a tu cerebro? Pero vos estás así también, vos volás. Sí, pero no tan creativo. No, yo soy muy eficaz, pero no soy tan creativa como él. Yo soy muy de como, cuando me dirigen, caso al pie de la letra, cuando me pide el director y me encanta que me dirijan porque soy muy exigente. Y él tiene una mirada muy exigente también y sabe cuánto más le puedo dar. Ahora quiero ir, a ver. No, para ahí que... Hay que ir, hay que ir. Vamos a ir, vamos a ir. ¿De qué se trata contarnos a todos? La obra es una historia de amor, fundamentalmente, como esas grandes historias de amor que no te las olvidás más, tipo Los Puentes de Madison, Diario de una Pasión, Vos la tateamos. Anda con servilletitas, por aquí me dijo, todavía no vayas. Sí, le dije, justo ahora, por ahí. Espera. No, básicamente es una historia de amor donde vas a ver a una pareja desde el día que se conocen, que tienen 20, 20 y pico de años y están radiantes, espléndidos, sexuales y amorosos. Después los vas a ver como después de 20 años la vida les da un cimbronazo, que es la detección de un Alzheimer prematuro a uno de nosotros, de la pareja y después vas a ver el acompañamiento de esa pareja hasta que son grandes, con lo cual... Es una historia de amor, de acompañamiento, donde se habla del Alzheimer, pero no como foco, digamos, porque es más el amor y el acompañamiento. Es la historia de ellos de amor, hermosa, dura una hora, entonces para mí es el... No puede leer más, no puede leer más. No, no, esto es la sinopsis, lo que dije ya está en todos lados de lo que fuimos mostrando, pero la verdad es que, bueno, ahora ya estrenamos, por suerte, parimos y las devoluciones son épicas. Nunca me pasó jamás de estrenar una obra y que sea tan unánime el sentimiento, el ver todos emocionados, conmovidos, atravesados, porque de alguna u otra forma te atraviesa y, que lo hablábamos con Sergio antes, cómo conectan con la música y con las canciones y hay mucho de esto. Suena Elvis, suena Fran Sinatra y determinadas canciones argentinas también y ellos conectan con ese medio de conexión que está científicamente comprobado. ¿Qué te pasa en la peor? No, porque yo, mi mamá tiene eso, ¿no? Y fue algo increíble lo que nos pasó esta semana porque ya está un proceso muy avanzado, ¿viste? El deterioro físico es muy fuerte, para las familias es muy doloroso, yo no sé si ellos se dan cuenta o qué. Entonces yo la visito todos los días, que fue una de las determinaciones por dejar el noticiero, yo dejo para... ¿por qué no voy a ver ahí? Para acompañar. Exactamente, sí, ella estuvo siempre conmigo, ¿me entendés? Entonces voy, le doy la mano, ya le cuesta tragar, le cuesta tragar, cosa que, viste, empieza cada vez a tener menos funciones, ¿no? Cognitivamente se va apagando, claro. Sí, se va apagando, le das agua con espesante, porque no pueden tomar agua. Y ella a veces, mira, le pone la tele, está en la casa de ella, las cuidadoras, y me ve, Sergio, dice. Ay, entonces te debe estar viendo ahora. Sí, sí, estoy seguro que me está bien. No me vale que diga. Hola, mamá. Y voy a la casa al mediodía y no me reconoce. Y sí. Entonces, tremendo, viste, es un golpe fuerte. Entonces yo le agarro la mano, le doy besos que yo. Pero para, en la pantalla te reconoce y cuando lo veas. Y a veces cuando me ve, me ve, no me, claro. Y porque él veía a su hijo siempre en la pantalla. En la tele, capaz. Y esa es la asociación que hace. Bueno, y la anécdota viene porque ese día, el viernes, estaba mal ella, el sábado. Y estaba enojada. Y habla mal y entonces se enoja, viste. Y me dijo, me voy a tocar piano. Al piano donde yo tocaba de pibe. Y ella era pianista también. Entonces yo me voy a tocar solo piano. Las cuidadoras la llevan, porque no puede caminar, la ponen frente a mí. Yo miro la escalera, tengo un piano arriba, de la casa de ella y toco. ¿Y ella dónde estaba? ¿Al costado? Ella estaba como a cinco metros, así como están ellos ahí sentados. Y de pronto, les dice a las cuidadoras, Sergio. Y yo lloro y empiezo a llorar y empiezo a tocar, viste, porque yo me doy cuenta de eso. Pero desconsolado, porque me está viendo a mí. Sí, personalmente. Y entonces la miro y me hace. No. Como diciendo, me venía a ver los shows, ella venía a los shows. Ay, lape. Entonces yo digo, bueno, yo volví y se lo cuento a mi mujer. Lo cuento en la radio. Porque quise decir, la música transporta, conecta. Y vean que ella me reconoció a través de la música. Sí, sí. ¿No? Y me escucha Nico, que me escucha en la radio a la tarde, en las 100. Y me había llamado Vanessa Báfaro para venir acá. Y le dice, no, acabo de escuchar a la PEU, es increíble. Claro, Nico, estábamos justo hablando, porque estábamos las 24 horas, por supuesto, hablando de la obra. Entonces un estreno, imagínate, estas semanas fueron. Sabemos lo que significa. Imagínate. Y claro, entonces estábamos, por YouTube, te estábamos viendo en la tele, estábamos viendo la radio ahí. Y justo veníamos hablando de esto, bueno, la música, porque no sé qué. Y justo Nico escucha Alzheimer. Entonces paramos y subimos y escuchamos toda la anécdota, por supuesto, ni sabíamos lo de tu madre, todo. Y contaste la anécdota muy bien contada. Hicimos automáticamente los dos, tipo, tum, señal, llámalo, invítalo al estreno, contale, no sé qué, qué quiera venir. Y ahí fue, y justo nos dice que compartíamos mesa hoy. Claro, es una cosa, es una red de causalidades muy lindas. La música, las voces, las voces, la energía del universo, chicos, es impresionante. Y hay algo vibracional, la vibración de la energía. Y ahora, con los años, se estudió mucho esto y hay un montón de casos que, de hecho, en estos últimos meses se viralizaron un montón de videos de gente con Alzheimer que conecta con alguna canción o con algo específico. Yo vi el de una mujer... Tony Bennett. Bueno, Tony Bennett, Tony Gallagher. El papá de David Bisbal, que el tipo... Era el papá, sí. Chris Christopherson, hay un montón de casos. La bailarina. Es tipo... Es impresionante, es impresionante. Es energía. Nosotros nos entretenemos todo el tiempo porque nos cuesta focalizar en lo que realmente nos hace felices. En cuanto a que hacemos cosas, jugamos al fútbol, miramos las teles, no sé, jugamos las cartas. Es todo entretenimiento. Vamos al teatro. Bueno, no, es que yo totalmente de acuerdo. Y para cerrar la idea, un poco me caía la ficha cuando ensayábamos. Como estamos en medio de una vorágine donde todos estamos yendo a una velocidad muy rápida, por supuesto, porque la vida y porque el mundo y tal, y la tecnología y la... Y todo, y redes sociales y bla, y estamos cada vez más desconectados del sentir. Y somos humanos, estamos hechos de sentimientos. Es un arraño que estamos en off, apagado, ¿no? Total. Entonces, a veces uno encuentra en una pieza artística o lo que fuera, puede ser una obra de teatro, un poema, una canción, una película, una serie, un libro. Sí, una frase. Algo que te vuelve a hacer sentir una risa, un enojo, un llanto, una emoción. Lo increíble. Y tener esa posibilidad de hacerlo nosotros como artistas. Como artistas y más primeros. No sé cómo termina la obra, pero... Linda, linda, termina linda. Claro, porque que estén juntos, ¿viste? Eso es muy emocionante. Es la historia de amor. Es que eso es a mí lo que me conmovió, como que dije, bueno, sí, en las buenas se las manda. ¿Por qué no voy a estar con ella si yo soy el que la conozco? Ella no me conoce, pero yo sí. Sí, claro. Es eso. Es mi vieja. Es mostrarlo, sí. Pero yo no sé si es que no te conoce. Claro, no sabemos. Es que es muy distinta la palabra de identificarte. Sabemos, no sabemos. Vos dijiste, nunca podías estar con ella porque estabas trabajando. Y ahora renunciaste al trabajo para estar con ella. Pero ella, y en su memoria, porque también es lo que la inmediatez no la tiene. No. Pero en su memoria... Hay algo. Sí, sí, está. Vos estabas en la pantalla. Sí, sí. Es re normal que te identifique en la pantalla y no cuando... Estás ahí. ¿Qué haces acá? Claro. Tenía que estar laburando. ¿Y este qué viene? ¿Quién es el acá? Claro. He probado. Pero bueno, es una enfermedad que se está investigando todavía. Sí, claro. Que no tengan respuesta. Bueno, es una enfermedad que también es como muy del cerebro, ¿no? Y estaba diciendo ayer justamente que lamentablemente todos, digamos, de cabeza hay más posibilidades desde que todos tengamos o demencias en ir o alguna enfermedad similar por el uso compulsivo del celular. Ay, me lo digo en serio. Me lo dijo mi hijo ayer, mi papá. ¿Qué hacemos? Agarrá un libro. Agarrá un libro. Dejále un ratito. ¿Viste? Yo voy al gimnasio, lo dejo dos horas. Sí, sí. Después vuelvo, lo agarro. Nada mejor que irte... Obligarse también a desconectarse. Exacto, ¿viste? Nada mejor que irse a dormir con un libro y no con un celular. Totalmente. El sueño, o sea, el sueño lo que flasheás es distinto, ¿entendés? Sí, sí. Te metés en el cerebro del escritor, es fantástico. No, ya te vas a dormir relajado. Y te apagás como... Inducís al sueño distinto. Pará, ¿qué día se está? Estamos viernes, sábado y domingo en el Metropolitan. La verdad que empezamos ya con una semana explotada de funciones que no nos podemos creer y ahí nos vamos a quedar. ¿Y dónde se pueden comprar las entradas? ¿Ademón? Sí, por Platea Net o en boletería ahí del teatro en Metropolitan, Calle Corrientes. Yo amo ir a la boletería. Ay, sí, sí. Y bueno, bueno, elegir, a ver... Y conseguís buenas ubicaciones, ¿viste? A veces. A veces sí, a veces no. En la tuya me parece que... Pero te ven bien, te ven de todos lados. Si no te toca, digo, bueno, dale. Bueno, traza, arriba. Así la expresión. Se ve bien, se ve bien de todos lados, lo prometo. Zafirus nos acompaña en cada almuerzo de domingo con un aroma especial. Encontrá tu fragancia preferida en zafirus.com.ar y vos también disfrutá de tus ambientes aromatizando tu vida. Además, ahora podés ser revendedor de Zafirus para generar ingresos extra. Entrá en zafirus.com.ar y recibe asesoramiento en tu primer pedido mayorista. Zafirus, aromatiza tu vida. Zafirus, zafirus. Careca fragancia zafirus. Zafirus, zafirus. Todo el mundo lo canta, todo el mundo las disfruta, porque son las fragancias más elegidas. Zafirus, aromatiza tu vida. Todos hablan bien de la comida, menos yo, porque, espérame, Jimena, ¿a dónde vas? Tengo que seguir haciendo esto. Tenemos que comer. Sigue, sigue. Aprovechamos nosotros. Sí, tengo que leer, porque de esto subsistimos. Obviamente. Hoy les traigo un datazo. Capilatis cumple 40 años y nos regala grandes descuentos durante todo el año. En el mes de marzo vas a encontrar un 40% de descuento en varios productos seleccionados. Probá la nueva línea con tecnología Plex, que en solo tres pasos repara hasta los cabellos con daños más severos. Podés conseguir estos descuentos exclusivos en perfumerías y farmacias de todo el país. No te lo pierdas. Conoce más en capilatis.com ¿Sabías que cuando compras las riquísimas tapas para empanadas, pastas y tortillas, Oralí, vos estás ayudando a ayudar? Desde el 2020, Oralí colabora con 100 comedores comunitarios por semana y junto a un gran número de artistas, impulsa una ley en el Congreso para terminar con el hambre en la Argentina. Oralí, la calidad que vos te merecés, pero ojo, al precio que vos querés. Ahora sí, mi reina, pase. Dice oso. No, yo sé que me querías traer la comida calentita. Calentita, pero no va a poder ser tanto. Es un medallón de... Ay, mini, ¿viste lo que es? Ahora están empezando los mini espárragos. Es un medallón de lentejas y está hecho con una salsita de lima abajo para que quede ronda. Está delicioso. Está bueno o muy rico. Nada para que no te coman, así que espectacular. Muy buen menú el tuyo. Muy bueno, tuite creativa. En un ratito vuelvo. ¿Me vas a extrañar, guache? No sé. Ah, bueno. Queda la reina. Ya vamos a ver. Queda la reina. Sí, te voy a extrañar. Hacete la graciosa. No, no, no. Con chiquita, así, con Mirta. No, no, no. Desgeneradita. Desgeneradita. La última vez. No, no muero. Sí, sí, sí. Desgeneradita le invité a Sex, que no había ido. No. Ilusa de mí. Pero vos estuviste muy al límite. Y entrábamos acá y dijimos. Pasó el límite. Amamos Sex, claro. Y vamos. Imagínate que mi abuela. Las dos somos abuelas. Dije, vamos. Mi abuela en Sex, mi abuela. Sería espectacular. Te digo una cosa. Yo no voy a abandonar. Claro, así va todo. Es la única obra de cartel. Yo no voy a abandonar mi misión. La llegamos a ver a Mirta en Sex conmigo. Ay, ya me muero. Yo me muero. Te entrego. Todos se mueren. Creo que todos se mueren. Tu hermano el primero. Tenemos el Gima Espresso. Ah. Justamente de Pascua. Algo muy fácil para hacer hoy a la tarde. Te sobraron, por ejemplo, los globitos de carnaval. De hace mucho. ¿De carglobos? No sé ni cuando fue carnaval. Sí, no sé. ¿Un globito de cumple? De hace 30 años. Pará, no hay que usar globos. ¿Eh? Plástico. No hay que usarlos. Bueno, ¿te sobró un preservativo? No, no. No, no. Bueno, porque hay que usarlo. Cocinar con preservativo es una data. Es una data. Bueno, podría ser. Escúchame, después de Sex, pobre, tiene. Y claro, amor, ya está. Yo aprovecho para decir estas cosas en tu programa. No lo diré. ¿Qué voy a hacer? No voy a decir. Pensalo, Gima. Gima, siempre traes estos temas por acá. Al final sos una generadita. Claro, de que nada. Sí, está muy generada con la idea. Tu abuela tiene razón, claro. Sí, sí, yo lo sé. Estos asparraguitos, ahora vengo de Italia. Nosotros organizamos caminatas adentro de la costa, que estamos enfrente de Grecia. Entonces, muy parecido. El clima. El clima. La tierra. Sí, la tierra y todo. Entonces, hay caminos que hacían, se llaman casi todo el camino del sal, porque en el pasado la gente que vivía ahí, sobre piedra que te corta los pies, caminaba a pies desnudos, y recogemos ahora en temporada, en primavera, estos asparragos salvajes. Se crecen en la... Sí, lo comés lo tiene que ver adentro de la multitud de yuyos que hay, que se pueden comer también, pero ahora es el momento de los espárragos. Qué rico. Y estos caminos son interesantes, porque son muy antiguos. También está la vía francígena, que iban desde Francia hacia la punta de la Pulla, después cruzaban para ir a Tierra Santa, todo el camino, visto lo que hacían los creyentes de aquella época. Bueno, iban a recoger el sal, la agua del mar, que después hacían cuenca en la piedra, dejaban evaporar el agua en unos días, después recogían la sal, pero todo la escondida, porque la sal era protegida por los gobiernos de aquella época. No se podían. Por eso la sal no se pasa de mano en mano, porque si se derramaba, se derramaba oro. Contramando de todo el caminito, adentro de la piedra, los bosques. ¿Cuándo lo haces eso, Dona? ¿Cuándo lo haces? Sí, ahora son caminos, hay que subir y bajar, son tres horas de camino a veces, son muy lindos, muy saludables. ¿Y después que van recogiendo, y después las cocinadas, después a la caminita? Y ahora lo comemos todos caminando. Ah, sí, claro. Sí, sí, la comemos. Esto como estos tiernitos, estos son baby, estos son baby espárragos. Los salvajes son mucho más, son más intensos de sabor, y crecen así en grupos, pero uno cae, uno allá, dentro de los yuyos. Espectacular, y lo van comiendo así. Me encanta el espárrago, un gratinante. Amo el espárrago, y dura muy poco la temporada, como la alcachofa. El alcaucil. Sí, total. Me encanta. Me encanta. ¿Y cuándo se estrena Straight? Ah, bueno. ¿Cómo? A ver, qué sé. Sí, porque a él, si no le hablamos, viste que... Se estrena... Ah, pero a él, porque es ubicado, es ubicado, pero es femeniano, ¿no? Así como lo ves. Se estrena el 15 de junio. ¿15 de junio? Es una película que hice en México. Mi primera película... ¿Cuándo la hiciste? La hice a fin del año pasado. Ok. Va, no, fin de... Fin de 2022, principio de 2023. Y, nada, fue una experiencia muy, pero muy buena, porque... Primera vez de hacer cine en México, que no entendía bien cómo era todo, con los otros actores. Una historia particular. Es una historia de amor entre dos hombres. El otro personaje lo hace Alejandro Spitzer, que es un actor mexicano muy bueno, y que está de novio. Y, claro, de golpe aparece un pendejo que soy yo, y rompe un poco la dinámica de la pareja. ¿Todo equipo mexicano? Todo equipo mexicano, y yo. ¿Y cuánto tiempo estuviste filmando ahí? Y fueron dos meses. Ah, bueno, estuviste un buen tiempo. ¿Jornadas de cuántas horas? Larguísimas. Y en México me parece que trabajas... Claro, sí, sí. 12 horas y, bueno, y si seguís, seguís. Eso es lo que tiene. ¿En el DF? En el DF. El DF es muy lindo, complicado el DF. Complicado, sí. Un poco, no sé, difícil vivir ahí. Es complicado, me costó un poco. Tienes que saber dónde ir. Ya había estado 10 meses la vez anterior. Pero es muy grande, además. Es muy grande. Hay smog de mucha contaminación, la comida, el picante, que ahora como picante. Bueno, la pasaste bien, decí. La pasaste ya, la pasaste increíble. Ahora como picante. ¿Eh? Ahora no, es muy loco. Me pasó muy loco que... ¿Cómo se acostumbra uno, viste? Yo, claro, en México estuve casi 10 meses. Un montón. Ahí no comía nada de picante. Y automáticamente me voy a España, que firmé ahí casi directo una serie, y golpe en España y empecé a comer comida mexicana. Era tremendo. ¿En serio? Me pasé 8 meses en España comiendo comida mexicana. Es que te acostumbrás también, le ponen picante al desayuno. ¿Pero cómo comida mexicana en España? ¿Los tomates? Me iba a comer comida mexicana. Es que tomate. Igual también, obviamente, una tortilla española y unas tapas. No se le niega a nadie. ¿Y el hígado? ¿El hígado cómo estaba? ¿Bien? Estaba ahí. ¡Oh, my God! Ya pasa, tomé agua. Está ahí, está ahí complicado, pero bien, ya mejor. Y la estrenan ahora en junio, me dijiste. ¿En todos lados? ¿Eh? O sea, en World to World. Global. ¿Pero se estrena acá en Argentina? Sí. ¿En cine y en plataforma o en directo en plataforma? No, en cine primero. No sé si va a ser en junio, pero va a ser unos meses después, seguro. Así que contento. Haciendo cine, la verdad. Qué bien. También música. Sí, música. Un poco de todo, viste. Y a runner también. ¿Va a correr 42 kilómetros? Ahora estoy preparándome para una maratón de 42 kilómetros. ¿La de cuál? ¿La de dónde? No, en realidad justo le decía a Sergio. ¿Rosario? Sí, ahora está justo muy complicado. No, es que ahí va a ser rápida. Pasa que iba a ser una en Estados Unidos, que es como el plan, viste. ¿De Boston? Es la del puente. Nueva York. La del puente. Prepararte, estar entrenando todo, pero tengo mucho miedo de no poder por trabajo justo la fe. Pará, dicen que, confirmenme esto, que si corré la de maratón de Nueva York, la de los 42K, después te dan como la medalla esa que corriste, después puedes ir de bares. ¿De bares? ¿De bares gratis? Ah, increíble. Tengo más información. Tengo más información. Les aviso que podés llegar caminando también. Yo por eso quiero ser rana. Me anoto, me anoto. No, es muy lindo, diciendo hablar con Sergio, mentalmente lo que te genera tener ese desafío es, hace poco corrí 21, que es como la mitad, esto es el doble, pero claro, uno te dice, dos horas corriendo, te morís de la ansiedad. Dos horas y vas rápido. Sí. No, claro, dos horas. Si vas rápido. Si vas rápido. Si vas rápido. Porque... Da, ¿eh? Pero siento que es un... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Son cuatro horas. No, no, no. Cuatro horas, wow. Cuatro horas. Dos horas y pico son los maravillistas campeones del mundo. Claro, pero bueno, es un buen desafío mental, ¿viste? Para, no sé. Y tenés que sostener la mente durante cuatro o tres horas corriendo. Sí, yo tenía ganas de hacerla el año pasado, pero hice otra película que me requería como una cosa física donde tenía que bajar un poco de peso, entonces ahí no me dio para todo. Y la autoexigencia, ¿viste? En un momento dije, basta. No, no, no. La preparación física y psicológica, imagino, para correr 42 cagues. Entonces ahora que por ahí se alinearon los planetas... ¿Y si eso para cuándo? No, no, no. En mitad de año. Yo corro 10, nada más. Ahora ya terminé. En mitad de año la carrera. O sea, tenés que empezar ya a preparar. Ya empecé, ya empecé. Ah, ah. Sí, justo terminé un rodaje ahora y me da el tiempo para... ¿En dónde? ¿Qué hiciste? Contanos. Hice una película que se llama El Retorno, que es una coproducción argentina española italiana. ¡Apa! Medio de los tres países. Estás viajando por todos lados. ¿Dónde fue? Sí, se rodó mucho acá en Argentina y mucho en Roma. Y en Amalfi. ¡Uy, qué lindo! Pésimo, horrible. No, horrible, la verdad, la verdad. No, pero estuvo muy lindo porque se filmó mucho acá. Eso estaba bueno de la peli. ¿Acá en Buenos Aires o en otra provincia? Acá, en Buenos Aires. Ah, ok. Pero con actores de España, de Chile, la verdad que de todos lados. No me dejan contar mucho acerca de qué va bien la película, pero mi personaje es como muy complejo. ¿Cómo se llama tu personaje? Abel. Abel. Ay, como el de mi obra. Tiene algo muy complejo que la verdad que estuve muchos meses. ¿Algo bíblico tiene que ver? Tiene algo que ver. Ah, yo sé. Tiene algo que ver. Y fueron muchos meses de trabajo, de meterte en el personaje. Claro. De dejarme, no sé, en el caso físico, la barba bien, bien, bien larga. ¿Pero es actual o de época? No puedo hablar tanto. Está descubriendo todo. Está tremenda. No se puede hablar tanto, pero hay un poco de todo. Pero te das cuenta del crecimiento que estás teniendo, es impresionante. Ah, deben que viajar en el tiempo. Sí. Hay una referencia al tiempo. Es impresionante, qué va. No, contento. Cine, muy bien. Contento, la verdad. Obviamente me encanta trabajar acá, amo Argentina. Y siempre que puedo estoy haciendo cosas acá. El año pasado hice Las Cosas Maravillosas, una obra divina. Buenísima, ahí estás, muy bien. Buenísima. Ah, Gimmy la vio. Buenísima. Que era mi personal. Y ahora hice un poco lo de Nico. Aproveché que estaba en España y compré una obra de teatro. Y estoy empezando ese proceso también, que es nuevo para mí, pero contento. ¿Como productor o director? No sé si como productor, pero vi algo que me gustó mucho y que lo voy a actuar. ¿Unipersonal? Unipersonal. Un drama. Un drama. Drama. ¡Dramón! ¡Dramón! Un dramón. ¿Qué es ese lugar que buscamos a veces los actores? Es que a mí sinceramente me gusta mucho el drama para actuar. No sé, me ponen en un lugar... ¿Te sentís bien ahí? Me gusta. ¿Quieres una palabra horrible? Atravesar el dolor actuando, me gusta. ¿Eh? Es incómodo. O no, por ahí, viste, para otro también es más cómodo hacer una comedia. O incómodo hacer una comedia. En mi caso, la parte de... Viste, uno como actor que te debe pasar también a vos, Gimmy. Tenés que ir encontrando los lugares de las emociones y por ahí hay emociones en las cuales vos como persona no tenés o no transitás tanto y el personaje mismo te hace ok. Claro. Aprende de esto, empapate de esto a ver qué se siente. Eso es la maravilla que tiene la profesión para mí. Y musicalmente, ¿qué? Musicalmente, ahora no tengo tanto tiempo para desarrollar la música, pero un poco yo siento que... ¿qué es eso? O sea, estoy intentando... Lo más difícil que creo que tiene un artista en la parte musical es encontrar su identidad. ¿No? Donde vos te sentís cómodo con lo que hacés, pero a la vez te representa y eso es un proceso largo. A veces hay algunos artistas que lo tienen más rápido que otros. A veces es lo que te sentís incómodo también, ¿no? A veces es lo que te sentís incómodo como que no... La música me parece que también es el momento... Exactamente. Cuando se te aparece, te viene y lo tenés que hacer. Entonces a mí me pasó mucho la pandemia donde transité mucho eso de estar en mi casa y escribir y empezar a hacer canciones y sentí que era en ese momento. Después me vino una vorágine de cosas y siento que quiero tener el tiempo, ¿no? Para escribir, para hacer... Vuelve otra vez el tiempo acá a la mesa, ¿eh? ¿Lo viste? Es que... Es el tesoro. También uno elige, también, a qué darle más énfasis, digo, en tu tiempo, digo, a ver a tu mamá y no al noticiero, no sé. El tiempo. Uno va eligiendo también. Sí, pero a veces la vorágine te lleva a puesta. Obviamente y entras en automático y eso hace que después digas, pará, pará, ¿qué quiero? ¿Dónde estoy? Pasan los años y decís, pará. Y a veces hay una intuición que guía también. Sí, sí, sí. Otra frase... Dicen que la intuición... Está con los sobresitos. Pará, ladanos el nombre del libro. ¿Qué dice la laoce argentina? La frase número ocho. No sé si en España agresa. Esos son tremendos. La tucera de la fortuna me dijo... El sobresito de... Me gusta leer y voy ahí como coleccionando. Está bien, está buenísimo. Te viene bien acá. Dicen que la intuición es el susurro del alma. Entonces, recontra puede ser Como tu intuición dijo, por ahí no estoy para escribir Y de repente salieron películas por todo el mundo Total Sí, hay algo también Y bueno, a mí me pasa un poco eso Como del dejar que fluya Como que el momento solo te va a mostrar Para dónde ir, ¿viste? Como que a veces uno va, sí o sí, quiero esto, quiero esto Y pará, porque los tiempos de la vida Y del universo son otros No son los tuyos, ¿viste? Y hay que aprender eso Hay que estar muy preparado para eso Porque va a decir, yo quiero ya, ya Sí, estar atento a esas cosas Que por ahí suceden como De una manera más Delicada se te presentan Y uno viene con una situación Que no se detuvo a eso Y por ahí, eso es lo importante En verdad Sí, darse cuenta Ah, bueno, me tengo que dar cuenta que tengo 500 carteles Ahí atrás Es que hablamos mucho, Che, nosotros Vamos a ir a unos consejitos A mí me dio charla y le dije Bien A unos consejitos Y después nos vamos al JimExpress Contigo, ¿aceptarías? Ah, sí, of course Bien Vamos a los consejitos Y ya nos vamos a la cuchina Laboratorios Excel Curflex Duo en polvo El único con dos tipos de colágenos Y la dosis diaria recomendada Que favorece la flexibilidad Brindando resistencia a articulaciones Tejido y huesos Nuevo Curflex Duo Mirá Curflex con colágeno UC2 Es el único que cuenta con la tecnología Que mantiene la estructura del colágeno intacta Permitiendo una mayor absorción Te presentamos el nuevo Curflex Duo polvo Con dos tipos de colágenos Para tu bienestar articular Bien, estamos grabando, estamos acá Me trajiste al campo de tu ticard No, no, el karma de uno, viste, ¿no? Siempre en la cocina En la cocina El lugar más cálido de la casa, pero, ¿eh? Siempre Es verdad, es verdad ¿Panel horno está caliente? No Está caliente, cálido Cálido, claro Además, la cocina invita a celebrar A tomar mate A hacer la previa, siempre está ahí La previa está ahí A veces una quiere cocinar Están todas encima Sí, es verdad Es que no, Dona, se te tiran No, es lindo, es lindo Cuando picotean No, picotear es lo más rico Sí, pero, viste, no te molesta Cuando estás con las palabras que decís A Ximena la llevan a un lugar Picotear No, dije nada Cálido ¿A qué lugar? Ah, un lugar así de... De cucharita De cuchar Globito Bueno, mirá Vamos a hacer hoy Pascua Seguramente en casa no hay moldes Para hacer huevito de Pascua Así que si me ocurrió Dije, seguramente algún globito De cumpleaños quedó Un globito ahí siempre dando vueltas por la casa Entonces... Nada bien, Juana De carnaval Entonces vamos a hacer... Vamos a inflar un globito cada uno Mirá A ver Un globito Son difíciles de inflar igual Con la boca No, no No, esto es más chiquitito Este Porque no hay nada Claro Dale Dios mío Le das al quinto Bueno Hacen así siempre, ¿no? Hay que estirar el globito este Porque es difícil de inflar Difícil De invocar Inflate uno No, tengo la boca roja Ahí está, no importa Bueno, entonces Inflás los globitos Y lo que tenemos acá Es chocolate Cobertura Ahí está Ah, salió de repente No muy grande No mucho, ¿eh? No, no muy grande ¿Por qué? Porque les digo No tenés un huevo de pasco importante Bueno No sé qué más tremendo El huevón ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que diga? Bueno, está muy bien Uy, metí los dedos Me puse nerviosa No hay que picar No hay que picar No, no, no No hay que inflarlos muy grandes Porque con el calor del chocolate Se pueden reventar, ¿eh? Ya le pasó a las chicas acá Que explotaron Lo dimensionamos un poquito Entonces Una vez que tenemos esto listo Tenemos acá baño de chocolate Que puede ser blanco O puede ser negro El que quieran Y lo que vamos a hacer Es bañar La parte de abajo Del globito Que de acuerdo Como quieras Si lo haces más gordito O más finito Te va a quedar una canasta Te queda una canasta más grande ¿Se fijan entre las dos? No, no Se queda una canasta más grande Y una canasta más chica Por ejemplo ¿Esto nos emergís? Sí Metemos acá hasta la mitad Depende cómo te querés Que te quede la canastita de llena ¿Viste? Ah Claro No, con una o dos Está bien, ¿eh? Yo no me llamo a silencio Porque si no sería ¿Y el plato? ¿El plato le pusiste algo abajo? Acá tenemos una asadera Exactamente Muy bien O puede ser un film también O puede ser papel aluminio Si quieren Pero si lo apoyar No queda Queda como un chatito abajo Ah En realidad es para que quede Como una basecita Así Si ustedes ven que quedó muy finito Lo pueden llevar un ratito a la heladera Y volver a pasar por el chocolate Para que quede más gruesito Por ejemplo Te sirven para poner helado Acá adentro Si tenés ganas De hacer un postrecito con helado Perfecto A ver, Juana Muy bien Ponelo acá Pero tengo una pregunta Lo dejo acá ¿Y cuánto tiempo? A la heladera Van 10 minutos a la heladera Nada más Ay, mirá que prolijo el dedonato Bueno El que sabe, sabe El que no Qué prolijo el dedonato, chicos A veces me sale Este quedó como más sumergido Son muy técnico Son muy técnico Depende En estas cosas La pastelería sí Me gusta hacer Te gusta, perfecto No quiero identificar Italia Con la pasta No, no Pero digo Las recetas Que contienen harina Y todo Es como más exacto Mira, en la pasta Como en toda la cocina Va mucho más de instinto Es de tocar con las manos Porque la mano Por ejemplo Cuando yo hago la casa de cocina Doy exactamente La misma cantidad de harina Huevo y agua A cada una persona Y todo le sale distinto Claro Porque tiene que ver con la energía De cada uno Es la mano Oye, ¿cómo puede ser? Sí, a uno le sale suave A la otra le falta agua Pero mira que medimos todo Claro Es una Es científica Es la mano Es la mano Es la mano El calor de la mano Sí, como uno No sé Exacto Bueno, ahora les toca Sí Opa Pinchar los globitos Cuidado Cuidado No pinche No pinche el globito A ver, lo mantenemos acá Esto tiene que estar bien frío Para que lo vamos a usar después Dale nomás Ah, bien Hay que tener cuidado Mira que lindo Que los residuos Y adentro Ven, se sale el globito Perfectamente Igual es terrible Miren, miren, miren Sale el globito Perfecto Sí, sí, sí Sale el globito El globito sale perfecto Ahí, mirá, ¿ves? Lo van sacando ahí Y se queda ¿Salió? Tiene que estar bien frío de heladera Mirá Obvio Ahí está Sacamos todo el globito de adentro Miren, ven Ahí está Me encanta A usted le salió bien Sale perfecto A vos se salió Sí, 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 sale A mí me quedó pegado adentro Bueno, un poquito No, bueno Porque tiene que estar bien frío, ¿eh? Si no, lo tiene que Ahí está Lo derretir Ahí está, mirá, ¿ves? No, no, no Esto tiene que estar bien frío Y sale todo No, sale, sale No, ahí sale, sale, sale Miren, miren, miren Ahí va saliendo A mí no me salió nada Está todo perfecto Miren, ven que no tiene globito adentro Esto lo sacás Tiene que estar bien frío, ¿eh? Una vez que está bien frío Mirá, ¿ves? Es reliever Miren, ahí va saliendo Ahí sale Tiene que estar bien, bien frío Esto está mal Esto está mal ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué está lleno de plástico? Pero porque tiene frío Ahí está Esto, bueno, vamos a calentar Las luces acá Mirá, ahí va saliendo Claro Claro Pero estos están perfectos Esto lo vamos a llenar Esto lo llevas al freezer Bien Tiene que estar al freezer Vamos a jactarnos Bien frío Ok, va al freezer Va al freezer Hasta que esté bien despegadito Señor freezer No, no, eso no Eso no No, eso no No, esto no Ahí volvieron No, pensé que era No, esos eran los que pinchamos Ah, ok Estos también Estos ya tienen freezer Perfecto, ya tienen freezer Y ahora los vamos a rellenar con Vos también sos muy metódica Pero es plástico Está como A ver, hay un pedacito Mirá, Juana Hay que rellenarlos ahora Los vamos a rellenar con Tenemos acá Mousse de dulce de leche Que es dulce de leche Mezclado con O crema de leche O con queso crema Pero Pero Hay que hacer algún arte O simplemente Lo que quieran, chicos Lo que quieran Nosotros acá le pusimos Mirá Le pusimos galletitas moridas Si querés, sí Ah, queda ahí Bueno, pará Sí, decote Claro, decote puede ser Un poco de Exacto Y tenemos confititos Ah, vos estás rellenando Ah, yo lo he dejado así Para hacer un poco de sorpresa Ah, bueno Mirá, porque este lo podés poner así Mirá Como el queso de nato Es que a mí las sorpresas A veces me asustan De general Que tiene más peso Claro, mirá Puedes hacer acá Sacamos los plásticos Que le molestan a Juan Sí, a Juana Y apoyamos acá, ¿ves? A todo en realidad Podés hacer como una casita, ¿ves? Como una cuevita La cuevita de Pascua La conejo La cuevita La cuevita El huevo Estamos para descubrir La cuevita de Pascua Especias, ¿no? Mirá, este tenemos otra cuevita acá Mirá Mirá Vamos a ponerlo Lo único que hay que apoyar La cuevita en algo, ¿eh? Porque si no, la cuevita se cae Apoyamos Ahí está La cuevita Y el conejito se mete en la cuevita Y después Ahí está Y ponemos galletitas Podemos jugar con esto Exacto Esta es la parte más sana Juana que hizo en el plato Cualquier cosa hizo Un pasito Juana hizo cualquier cosa No importa Hice el jardín del huevo El jardín del conejo Del conejo Claro Ah, ¿y apoyás arriba de la cuevita? Claro Ah, bien La base de la cuevita Le voy a hacer el caminito Ah, muy bien ¿Y la cuevita dónde está? ¿Tenés sed? ¿Teto? Ahí voy, pará Ahí Juana ya tomó Haz esto Ay, qué lindo El caminito El caminito para ir a la cuevita Porque el conejo tiene que saber A dónde ir Hay que guiarlo Hay que abrirle el camino Mirá vos Mientras yo les cuento una cosa Que si hablamos de aguas saborizadas Decimos Axis Es riquísima, refrescante Y con el mejor precio Experimentá la alegría De compartirla en tu mesa En familia o con amigos Axis es la mejor opción Para acompañar todas tus comidas Y viene en cuatro deliciosos sabores Para disfrutar Pomelo, naranja, pera y manzana Pedilas en el kiosco, autoservicio O almacén más cercano Axis, lleva arte a tu mesa Vamos a brindar por las Pascuas Brindemos por las Pascuas Para la familia Por tenerlo acá, Donato Para estar acá Decorándonos la cuevita Un lujo tenerlo a Donato Para que hagan los huevitos La cuevita Que nos llengan la cuevita Años de trayectoria tiene Es tremenda No, yo soy la tremenda Yo soy increíble No te conocía Hay que bajar este trago con Axis Que es espectacular, riquísima Vamos a unos consejitos Y nos encontramos de vuelta en la mesa Gracias Ya probaste el nuevo antitranspirante Dab ¿Sabías que tiene un cuarto de crema humectante Vitamina E Que cuida y protege las axilas? Proba Dab Y sentí la diferencia Desde el primer uso Mira Todas las axilas Merecen el mejor cuidado Por eso con Dab Elegí más que protección Único con un cuarto de crema humectante Y vitamina E Sentí la diferencia con Dab Me siento hermosa con mis axilas Nuestra ropa tiene el poder De mostrarle al mundo Quienes somos Y para mantenerla como nueva La cuido con Skip Que limpia y cuida las fibras Y los colores lavado tras lavado Y ahora con sus nuevas fórmulas Vas a poder darle Un extra power de cuidado Skip Power Oxi Mantiene los blancos supremos Y Skip Power Deluxe Mantiene los colores vibrantes Uses el que uses Skip cuida el poder de tu ropa Bueno estamos hablando Porque fuimos a la cocina Y se salen las charlas de cocina Obvio Y nada Cociné y me salió pésimo Y como se llama Como para ponerle Para que no se pegue tanto La semolina La cagué ahí Le pusiste de más No, peor No tenía semolina ¿Y qué le pusiste? Puse polenta 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 A ver Jugás al límite Ahora se entiende Había que resolver Cuando puse en el agua Después se te empasta No, horrible Que ahora no así Todo como contracturadísimo Y después fueron a la pizzería De la esquina Entienden el éxito De mi tiramisú Ah, claro Por eso se le da bien el postre ¿De dónde salió la pizzerra? Del tano No, pero Nada Era No tenía los elementos La materia prima Tenía que resolver Pero lo que quiero decir Es que me vestí como italiana Ah, qué linda ¿De la música italiana fue? Sí, música italiana Tipo crucero ¿Viste? Claro Temático Muy bien Un fiasco Pero ya va saliendo Claro Buena experiencia Claro Viste que los errores te ayudan Sí Uno aprende los errores Estás notando Claro Bueno, voy a hacer pasar a Jime Que ella no comete errores Es perfecta, Jime ¿No? Un error No, el gesto que hiciste antes Va a ser Te va a condecorar No, me querían entender el gesto Porque yo dije como que íbamos No lo expliqué No lo expliqué No lo expliqué No lo expliqué Miren lo que son estos huevitos maravillosos Son maravillosos Ahora hablando de gestos Todos huevitos ¿Por qué? ¿Cómo se corta esto? Porque dos Porque era uno de la gallina Uy, me quedó chocolate De la gallina blanca Y de la gallina de color Yo me pregunto ¿Por qué en Pascua El conejo deja huevos El conejo no deja huevos? Es un misterio No, está el cuento No lo sé No lo voy a desarrollar Pero en realidad La Pascua significa paso No sabría decirte lo del huevo Bueno Pero está la explicación En algún lado está ¿Cómo se hace a Jime? ¿Se rompe? Se rompe Se rompe Se rompe los huevos Nadie sabe Tiene un nidito Abajo de ganache Chocolate blanco A ver voy Uy, ¿qué es esto? La Pascua significa paso Y es como el paso a la vida Claro Mira qué espectacular Es el paso a la vida Y el huevo significa la vida Es un bambam El huevo significa la vida Por eso es que comemos huevos en Pascua Porque es como que significa la gallina ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? Son preguntas que no les puedo decir No podés Ya no podés Pero lo que sí les puedo decir Es que está hecho con todos Productos increíbles Y lo tenía que probar Claro Están hechos con Día Llegás a preparar estas recetasas Con productos de calidad Al mejor precio Escupí Maravilloso Conseguilos en tu tienda En Día Online Y en la app Día Supermercados Día Cada día más cerca Muy rico Muy bien Que lo disfruten Y felices Pascua para todos Son tan reales Sí, ¿viste? Felices Pascua Gracias Adiós Hablando No, no Hablando de huevos Hablando de huevos Porque estuvimos intentando Hacer medio huevos allá, ¿no? Sí Y no salió Aprovecho un segundo Así que estamos Me levanto A ver, dona A ver Esto es para Papá No Sorpresita Gigante Bueno, entonces Empezamos Estos son los huevos que hacemos hoy ¡Oh! ¡Qué gran aplauso, chico! ¡Des aplausos! Uno para vos Gracias Qué rindo Perfecto Bueno, una cuchilla para eso Muchas gracias Se está desarmando Muchas gracias Tengo que ir todo para hacer No fueron a lo del Tano Bueno, por supuesto está Acá para Juana Eso, perdón Que se deshacueste Sí, me encanta el pacacín Y también uno Un poquito más Con los motos De pistacios Buena Dolce Pascua Para esta Pascua Para ustedes Para disfrutarlo Me encanta Me encanta que vengan con Gracias Sí, los huevos En el paquetito Buena idea De los huevos que se usan en la casa Me encanta Hay diferentes sabores Muchas gracias Qué lindo A mí me quiero abrir uno Pero no quiero Sí, por qué no Sí Y la pizzería también La pizzería Que también tiene que ir Que muelen la harina Sí, con estos molinos Hacemos nuestra harina Tipo de amaranto O de... La harina de arroz también Para usarla para estirar Sí, sí Con harina de arroz El molino Bueno, tiene la piedra Lo trajimos de Europa Para hacer la molienda Como nos gusta a nosotros Claro Es muy rica esa pizza Hay varias Hay, bueno En Sucre Ah, bueno La de Sucre es la original Sí La primera Después hay varias en Pilar En Mendoza también abrimos En una bodega La bodega Piccolo Banfi Así que estamos A todos lados ¿Y por qué siempre apostaste Argentina Y no te expandiste Con tu... Mira Es una buena pregunta Bueno Argentina Apareció en un momento De mi vida particular ¿No? Donde yo después De haber girado Varia parte del mundo Y nada Donde empecé a volcar Todo lo que ya había aprendido O parte De lo que ya había aprendido Y salió natural Invertir En los recursos humanos De Argentina Si lo hubiese hecho A los 20 años Probablemente Hubiese fracasado Porque poca experiencia Poco... Nada Poco de todo Pero en un momento Así de mi vida Donde yo tenía 36 años Empecé a ver La oportunidad Primero Estar en un lugar Que me gusta El lugar Donde hay una cercanía Con mi cultura Y cuando el chico miraba Que quería saber ¿Qué pasaba con Argentina? Sí Entonces bueno Conocí a esta gran mujer Que vos conocés Te manda saludos Micaela Y empecé A hacer cosas Porque Adentro de la gastronomía Volcándome al italiano Porque encontraba Porque encontraba Unas respuestas Muchas emociones Muchos reencuentros De parte de la gente Cosas que se habían olvidado Hasta el día de hoy Veo que muchos De los restaurantes De los emprendimientos Siguen esta onda De volver un poquito No digo el pasado Pero estas cosas Que realmente Nos hacen felices Hablamos de la felicidad Al principio ¿No? Yo no tengo frases Pero tengo No uso la frase Lo demás Pero tengo frases mías Propias Fases propias Me gusta Escribo cuando puedo Así que En italiano se dice En sordina O sea Es escondida Tengo mi Mi registro De cositas Pero las mías También son mías Me gusta de autor Pero también A mí me gusta Inspirarme Pero me gusta Me salen Me levanto a la mañana Y escribís Y bajás línea Ahí para vos Es lindo Es lindo Y después se la paso A mis hijas ¿Y dentro de la materia prima También encontraste similitudes O no? Ok No tanto Lamentablemente Cuando vinieron los inmigrantes No solamente los italianos Pero de todos lados Judíos Españoles Franceses Etcétera Lo mencioné al principio La búsqueda En el nuevo mundo Siempre fue una mejoría Entonces la mejoría Comportaba Lamentablemente Dejar Los idiomas Excepto el español Que bueno Por la madre patria Quedó como la lengua La lengua principal Pero los otros idiomas Fueron como Hablado Así en la casa O los dialectos Porque había que hablar Castellano Claro Por supuesto Claro Era No digo obligatorio Pero Era como Desvelar tu identidad De otro lado Al hablar otro idioma Entonces Con el idioma Se fueron poniendo Al costado Algunas costumbres Que se relegaron A las abuelas Que vinieron A los barcos Y eran las que cocinaban Los fines de semana Toda la semana Especialmente Los fines de semana Cuando todos Se juntaban De la familia Y hoy tenemos Nada de abuelas Se fueron casi todas Entonces con ellas Muchas de la tradición Se perdió la tradición Las raíces Del alimento De la comida De la manzana Nosotros empezamos Bueno En el año 2000 A reproponer esta cosa Que yo veía Que faltaban En la mesa En la palabra De la gente Que no podían materializarla Me preguntaban Me decían Pero mi abuela Hacía una cosa Mira la pregunta era Mi abuela hacía Una cosa muy rica Que era alta Así Que tenía todo Una vez Que vos sabés Cómo se hace Es que la receta La receta De la abuela Es imposible saber No tenía idea Entonces empezamos A buscar Toda esta receta Y estamos Volviendo a la receta De la abuela A diversificar A mí lo que me gusta Dentro de las cosas De las redes sociales Que me pasa Que hay videos Que los jóvenes Los nietos La gente Que maneja más Estas plataformas Expone situaciones De la vida De las tradiciones Sí Y yo sigo Una página De una nona Que tiene No sé cuántos años Y tiene La mano Ya como Cortida de la cocina Atrofiada De cómo hace la pasta Y corta Hace los ravioles Y los corta Con plato Sí Pero hermoso Y yo miro eso Y es como El sumun Es como De ir Al origen Nuevamente Yo tengo la suerte De haberlo vivido Todo eso Con mi abuela Mis abuelos Eran Casi todos Del 800 O sea Final 800 Obviamente Entonces yo viví La última parte De ellos Es como una película Hablando de actores Ver Como O sea Haber tenido Ese Este testigo Esta testimonianza No Es espectacular De esa mano De esos objetos Que no fueron comprados Casi todos hechos Y vos no te vas a olvidar Nunca No Y no son recetas No son No Mi abuela Hace una cosa Que se llamaban Rascatieti Rascatieti Bueno Rascatieti quiere decir De rascar Es raspar Rascatieti O sea Que se usa O sobre la mesada O sobre una tabla Sí Lo hacía con la mano Con la mesada Y yo me acuerdo Que era algo Que venía de la guerra Ellos habían estado En la guerra Italianos también Que se hace No sé Vos Sabés Agua y harina Puede ser Solo Eso solo Era la comida Que se les hacía Agua y nada Y después La salsa Del cocinar Que va fundamentalmente Con dar amor Es la vida Es la vida Como se Admiro a la gente Que sabe No sé cocinar Nada Yo Y amo comer Y amo comer La comida casera Y la comida italiana La española La argentina Todo Porque me encanta Pero lamento No saber cocinar Y hacerlo bien Porque lo disfruto mucho No despegamos No despegamos del hogar Cuando volvemos a un hogar Estamos en la cocina Es el ambiente Que como ADN Nos atrae a todos A veces no sabemos por qué Pero cuando estamos ahí Sentimos ese calorcito Sí, es el calor Es como el corazón De la casa Total Obvio Todo se trasciende Y sucede La cocina La cocina Es parte de la vida Si no comemos No podemos existir No Viste que hay gente Que no le interesa mucho Comer Que te dicen Yo paso el almuerzo Ni me di cuenta Yo me levanto pensando Que voy a desayunar Que voy a almorzar Es un planazo A más El momento Todo Todo A mí yo fascino Es increíble El día que yo digo Bueno Hacemos algo en casa Salvo cuando lo haces vos Viste Porque si empezás A poner mi Ah no A mí me encanta Pero por favor Lo único Lo único Lo único que a mí me fastidia Es tipo Bueno No No Hacemos comida Comida Dale dale Vengan 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 A qué hora Más o menos Una y media Y te cae uno a las cuatro No A ese no se le abre Eso también A mí también Las cosas están un tiempo Se rompe la armonía Ni el postre flaco Eso me pone así Como mal humor No Porque también estás hace tiempo Haciéndolo Para que te caigan tarde Decís dale No El disfrute El disfrute de hacerlo juntos Claro Eso Llegar para comer Dale No me importa cómo salga Claro Vamos al restaurante Sí Nada Eso Eso es el plan Total Lápez Y contame tu banda Bueno Ahí estamos a full Con la banda Diez músicos Es el placer Diez músicos Un montón Ah sí Son todos big bands Amigos Amigos de chicos Nosotros éramos músicos Antes de cada uno Hacer nuestra actividad Después obviamente Del trabajo El periodista Ellos son empresarios Dejamos Y después de 30 años Volvimos Cuando ya habíamos arrumado La familia Y tuvimos el programa El galpón Que si Dios quiere Va a volver A mediados de año Que estaba Después de De lo de la abuela Exactamente Que es el programa Que es el programa con amigos También Que bueno Ahí trabaja mi hija Como actriz Y mi bartender Que de toda la vida El cocinero de toda la vida O sea Amigos Viste La locutora toda la vida Y logramos hacer ese programa Que fue algo muy divertido Muy lindo Para Para la salud de uno Porque la verdad Lo hacía Porque me divertía Y quería hacer un programa Donde no haya golpes bajos Que La condición Es Reírse Pasarla bien Y comer algo Pero la banda Es una banda Ahora El 2 de abril Ahora Tenemos algo Lo podemos poner exactamente Ahí tenemos el 2 de abril Te voy a dar un anticipo Que lo voy a presentar En mi noticiario Pero Hoy domingo Lo podemos mostrar Lanzamos Como un disco Viste Que ahora es todo Para digital Entonces son 8 temas Nuevos Inéditos No sé si lo tenés ahí Si lo vas a poner Avísame Pónganlo Por favor Exactamente Que lo mandé Todo editado Son cositas muy pequeñas Hiciste el trabajo Muy bien Hice el trabajo Exactamente Ahí lo van a poner Ahora Play Play Exactamente Que es un tema Que escribí en pandemia Viste que Esos momentos Eran para Juntarse Y para escribir Y tiene que ver Con siempre Actitudes positivas De la vida Ok Veanlo en el noticiero El 2 Exactamente Lo vamos a andar mostrando Y lo lanzan En plataformas Si Plataformas digitales Porque ahora el disco Claro Y la verdad que lo hago Por placer No lo hago ni para Para ganar plata Nada Me gusta Hacer música Mucha gente dice que está Eso que piensa Que los que nos dedicamos A la música Es que queremos ganar plata Y que es plata fácil Para ver plata Todo lo contrario Y te sentís pleno Exacto Exacto Y lo pasás bien Lo mismo que me pasa Con el libro Yo ahora voy a estar El 13 de abril En Ushuaia Presentando mi libro Parar Que estoy recorriendo El país Como digamos Presentando y charlando Con la gente Es un placer No Es de lindo Ir desde ya Por nuestro país Y charlar con ellos Y te llena Te llena Porque después Salen cosas Pero cuando vos presentás El libro Te hago pregunta Cuando vos presentás El libro La gente va Ya con el libro Leído O Muchos sí Y otros lo compran Porque es un lindo debate El poder hablar Eso es interesante Que la gente si va Que lo pueda leer antes Y te cuentan tus problemas Y te cuentan tus problemas Y se lo cuentan Al resto de la gente Que está ahí Así que Yo digo que Hacer lo que nos gusta Es el placer De las personas felices Y yo soy feliz Haciendo esto Obviamente Después me levanto A las 4 de la mañana Como hablábamos tempranito Y sigo haciendo esto Voy a la radio Que ese es mi trabajo Para vivir Y para comer Lo otro es el placer El placer de la vida Y hablando de placer Es flor Queremos tener el placer De escucharte Así que Perfecto Hágale para prepararse Para hacer Me encanta Para Todas esas cosas Que hacen los músicos Planiferio Viajes Una promo apasionante Europa Desde 3.199 dólares Por persona 15 noches 10 ciudades Salidas en mayo Y junio Aéreos y traslados Incluidos Reserva sin costo En planiferioviajes.com.ar O en las sucursales Planiferio de todo el país Sí Voy yo Voy yo Ya conocen Cebion Nueva vitamina C En prácticas Y riquísimas pastillas Masticables Que ayudan a fortalecer Tus defensas En cualquier lugar Proba nuevo Cebion Masticable Los virus pueden estar En cualquier lugar De los creadores de Vic Llegó Cebion Vitamina C En prácticas Y riquísimas pastillas Masticables Que ayudan a fortalecer Tus defensas Desde la primera pastilla Nuevo Cebion Masticable Disponible en farmacias Y ahora sí Nos vamos a dar El lujo De escuchar A Flor Vinia Con su Puedo solita Que puedo solita Tú me enseñaste A duras penas Que puedo sola Que si soy fuerte Transformo en gloria Lo que es derrota Si con mis lágrimas Si sigo Aunque esté rota Y puedo solita Aunque el fantasma Todo eso me persiga Aunque las noches Sean pesadas Sin tus caricias Yo te amé tanto Que abandoné Toda mi vida Esto es podo solita Una canción Para ponerse fuerte Sobre el dolor Y dice así El tiempo no es el que cura Soy yo la que elige curarme Crecer Aunque cueste perderte Mi amado Tengo que aprender A soltar el pasado Este capítulo de vida Se llama Mi turno Soy la autora Del presente Del mejor futuro Soy las alas Que cambia A blanco Los oscuros Soy las alas Del fan Que renace Más puro Rompo el conjuro Que me hiciste amor Rompo cadenas De tomar De error Muere el dolor Nace una flor Paso la lluvia Hoy brilla mi sol Gracias amigo Si querés vender tus joyas Alajas Relojes y brillantes A precio internacional Joyería Richardi Es de mi absoluta confianza Joyería Richardi Te paga hasta 75 mil pesos El gramo de oro Y si es una alaja Te duplican el precio Para vender bien alajas Relojes de marca Brillantes y oro Richardi La mejor cotización Al instante Richardi Está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Salió el último remix De Visa Rap Y es increíble Nuevo Axe Black Remix Una fragancia Con notas de Visa Rap Hola increíble Con el nuevo Axe Black Remix Con notas de Visa Acá yo puedo solita Aquí vamos Vos increíble Vos mujer empoderada Todo Vos sos la verdadera Puedo solita Y acompañada Escuchame Guitarrista hermoso Si les contaba Que bueno Que Tavo Es también mi socio Mi amigo Mi productor El que me dijo Amiga Tenés que confiar en vos Y animarte a este proyecto Y bueno Ya estamos hace 3 años Y somos nosotros Los que auto gestionamos De nuestro bolsillo Fuen solitos Fuen solitos Bueno Tengo que decir esto Te cuesta ponerle play a tu día Probá los nuevos mixes De la planta de café En sus sabores Cappuccino Light Mocha Y latte Y encende tu día Busca el paquete dorado En tu supermercado Y descubrí los nuevos sabores Nuevos mixes De la planta de café El mix Que enciende tu día Brindamos con Callejón del Crimen Extra Brut Este es muy rico Lo amo Un exquisito espumante Para que tus deseos Se hagan realidad Callejón del Crimen Extra Brut Un gran espumante Producido por vinos de la luz Y distribuido por tres blasones El que sabe, sabe Me inclina la copita así Para mirar El que sabe De formación Claro, claro Te miré a todo Te miré Te miré Bueno Agradecerles a todos Esta mesa hermosa Muchas gracias Éxitos en el teatro Gracias Gracias a vos No dejen de ir a verla A Jime En otras palabras En el Metropolitan De viernes a domingo Te agradezco a vos El espacio El programa La Pasa Hermosa Bien Les deseo un feliz domingo Para todos Que sean Feliz Pascua Para todos también Los veo a las seis De la mañana Tempranito En Tempranero Un programa que nos divierte Nos encanta informar Con un poco de humor Y a la tarde en la cine El atardecer de un día agitado Bien Gracias a todos Por esta charla Que vemos en el cine Que nos vean Después me ven en el cine A partir de junio Esa era Esa tipo ni idea Gracias Bien Bueno Gracias Gracias Empecé mi día Justo hoy Me pasó de todo Y muy lindo Terminarlo así Así que gracias Y te escuchamos En las plataformas Sí Pueden ir a YouTube A Spotify Y poner todo salinado Obvio Y ojalá que les haga muy bien La letra está hecho eso Para que uno se cediga A sí mismo que puede Bien Dona Bueno gracias a todos A Juana Gracias a Argentina Feliz Pascua Los espero en Cuchina Y Pizza Paradiso Sí No se la pierdan Porque se come muy rico Y yo particularmente Me voy a despedir Por un tiempito muy corto Recuerden que me voy Me voy a algún lugar Me voy Ya verán Ya sabrán Y viene la nona acá La nona A reemplazarme Yo la reemplazé Muchas veces ya me viene A reemplazar a mí Así que nada Me despido Gracias por esta mesa Hermosa Muchas gracias Y nosotros nos reencontramos Si la Pachamama Así lo desea A mi regreso Chau 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 ¡Gracias!